¡Suscríbete y activa notificaciones! Cargar, guardar ajustes A ver, al toque, opciones de juego Sensibilidad está bien La cámara a distancia, el FOB No sé si esta web influirá Corregir siempre, partícula de salto Ya todo ok, así, al máximo Ya hay el sonido Me gusta la música del juego Así que le vamos a poner un poco más de audio Los controles estamos ok Ya me los sé memoria Me imagino que vienen los que están por default Y el video está perfecto Alicia en el País de la Marilla Estuvo en el año 1990 No me acuerdo que año, más o menos Creo que se hizo con el motor del Quake 2 O sea del Quake 3, una cosa así Pero bueno Vamos a darle Y partamos, no, no se hizo con el del Quake 3 Bueno al principio salía, pero no sé por qué dice Quake, Quake Log Después podemos investigar más de eso Ahora le vamos a dar nomás, vamos a jugar Nueva partida Compadre, medio Vamos a jugar un web normal ¿Cachai? Un web normal Para no hacerla tan larga Ahora sí vamos a ver la presentación completa Tranquilamente vamos a quedar callados Despierta, Lilo Ha venido alguien a liberarlos ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? ¡Oh, un hielo! ¡Hielos, hielos, hielos! ¡Tienes que salvar a Alice! ¡Despierta, Alice! ¡Despierta! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Alice! ¡Papá! ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Vete, Alice! ¡Salve a Alice! ¡Salve a la casa! ¡Corre, Alice! ¡Alice! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Salve a la casa! Ya, compadre Partimos en el poblado de los condenados ¡Démosle! Soy una condenada Aquí todo es satánico, compadre La música, demencia Eres algo sarnoso Pero me reconforta verte Y tú, estás amargada Espero que conserves la curiosidad Y la capacidad de aprender El país de las maravillas está muy raro ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Saber a dónde vas es mejor que perderte Así que pregunta El conejo no es tonto Y yo tampoco necesito una veleta Para saber en qué dirección sopla el viento Que la necesidad guíe tu comportamiento No seas mandona Sigue al conejo Ya, un segundo Que quiero Quiero arreglar algo acá Para que Para que todo esté correcto Para que todo esté correcto Perfecto Ya, compadre Demole Nuestra tierra está destruida Nuestro espíritu quebrado Me recuerda al asilo Aquí no hay alegría Esclavitud y felicidad No pueden habitar en la misma casa Si hay problemas en el camino Planteate un salto de fe Cabalga el viento Bueno, estamos claro Que el gato Nos va dando Todas estas pistas Muy fáciles También nos encontramos Con los pobladores De este Los pobladores De este pueblo Que están todos Para la cagada Están hechos de esclavos Se me repiten Vamos No busques líos Forastera Los agentes de la reina roja Son desviadados No le tengo miedo Ni a ella Ni a sus criaturas Nunca se lo he tenido Resistí Es inútil Repelarse Mientras la reina Sea el ama Solo la muerte Nos liberará De tanto sufrimiento O la muerte De la reina La meta esencia Es la fuerza vital Del país de las maravillas La de tus enemigos Es muy potente Reconéctala Y administrala Hecho a Lisbon Ahí está mi energía Mi primer arma El cuchillo El cuchillo Es necesario Pero insuficiente Recoge lo que pueda ser útil Para sobrevivir Solo debes rechazar Tu ignorancia El coñejo Si, soy chiquito Necesito serme chiquita Vamos Vamos Todo el mundo parece desmoralizado Van tan mal las cosas La verdad Me convertiría en un bebé Quimoteante Eres la salvadora De la que tanto Nos ha hablado El conejo No creo Soy una persona Y ahora Lo que quiero es hacerme Muy pequeña Tal que sea Toma así Tendrás que retorcerte Tienes que avanzar de lado No de frente Si supiera como Yo mismo iría de lado No quiero retorcerme Quiero tener este tamaño La fortaleza de las puertas Oculta grandes secretos Pero no basta con querer Para entrar Las puertas tienen cerrojos Que requieren llaves Y no las tienes Ojalá estén abiertas Y si no Hay más de un modo De despellejar a un gato Sin ánimo de ofender Una metáfora horrible Te suplico que no la repitas Bueno 8 bit diversión Aquí estamos aplicando Alice De American American Magie Alice Estoy tratando de acordarme Cómo se pelea Ahí está Eso Vamos Mira Destase al tiro Al hombre carta Vamos Tampoco se encuentra en el camino Algunos no lo reconocen Otros no quieren reconocerlo Vamos Vamos a ver ¿Para dónde era el mambo acá? Para allá no Pues a ver Me perdí ¿Será para acá? No Pues de acá vengo Para acá Para el fondo Vamos Para acá No Este es de PC ¿Puedes introducirme En la fortaleza De las puertas? Oh no No me atrevo Después de la conmoción Nos volvimos Imbéciles Sin agallas Casi no me atrevo A cruzar el camino Pero Dirígete Hacia las minas Hacia el pozo Más profundo Te encontrarás A uno más sabio Y valeroso Que yo Él aún vive En libertad Un modelo 3D De Alicia bailando En el tupper Cuando gana Perfecto Este juego Este juego De PC Del año 90 Del 95 Creo No me acuerdo Por ahí Lo jugué hace muchos años Y me encanta De verdad Que lo encuentro Muy muy bueno Después salió el 2 Con una gráfica Extremadamente genial Pero no me gustó Tanto Bueno Aquí Vamos Le vamos a dar Un poquito más De brillo Ya tengo que ver Con cuál Yo sé que me tengo Que balancear Pero ya Con este bajo Y había uno con el que subía No sé si es con pegar O este Chucha Ya al menos llegué Pero hay uno que Oh fuck Hay uno que es para bajar Y otro para subir A ver Vamos a practicar acá Con la F bajo Con cuál Con cuál subía Con la Q Me elevo Es que tengo que saber Esa hueá No quiero Encontrarme con payaseos Después más adelante Con este bajo Puta Ya veamos los controles Va a salir del Va a salir del toni Mover abajo La F Y mover arriba Al gato lo llamo Con el tab Usar con la Ah puede ser Con la intro A ver A ver Claro Con intro Ya perfecto Vamos Para PSP Y otros emuladores Se pueden mejorar Las texturas Con parche On the fly Pero hasta donde sea En PC No se puede A no ser que hagan remake De este juego No Yo nunca he visto Un remake de este juego ¿Por qué me persigues Hasta este lugar Desierto? Para beneficiarme De tu sabiduría El ciego valor Hasta una visión borrosa Si fuera inteligente Me alazamarían Este montón De escoria No soy sabio Niña Solo viejo He de hacerme Muy pequeña Del tamaño De un ratón ¿Sabes cómo puedo hacerlo? De un ratón Nada más Si eso te lo puedo decir A cambio de algo No tengo nada de valor Tiene valor Y tiene salud Dos cosas que yo Casi he perdido He visto demasiado Sufrimiento Y fumo demasiado ¿Qué debo hacer? En el complejo De los guardias Maipes Hay un diamante Muy rudo Que tiene una llave Recupérala Te compensaré Por ello Vamos a recuperar La llave Entonces Otro jueguito Del recuerdo Si Mondo del DOS Vamos a ver Es como el papá Pitu fue generado Ahora le podemos tirar cartas a los hueones y ocupamos maná Puta tengo un drama hueón, me quedan como 40 minutos de streaming hueón Con este programa parece, capaz que en 40 minutos caiga la hueá ¿No sería bueno eso? Puta están más difíciles estos hueones acá Ya pero que son unos pedazos de naipe para el joven del recuerdo Si po Si po un hueón pro juega con teclado Es como Quake, ¿cachai? Como que a punto como que si fuera de Quake Ahora quiero ver si los ajustes funcionaron Porque no veo que se ponga más brillante la pantalla Bueno, está bien Ya vamos a tener que pelear y darle con todo Mira, ahí está el papá Pitu fue generé aquí La verdad que estos hueones ahora disparan Subete po Ya vamos hueón, ¿qué onda? ¿Por qué no se sube? Todo le cuesta Mierda, 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 mierda ¡No! ¡Uh! Puta parece que no voy a poder matar a ese payaso No puede ser que ya en este level me esté costando Uy, esa vaca se me llegó No, esta buena le pasa a un buen avanzado Hoy hay un remake de Pac-Man en Unreal Engine Que está muy bueno Y muy asqueroso Llegamos a la escuela de la muerte Donde están todos los niños locos Los niños enfermos Mira, ese niño loco se tiró al vacío Se automato Papá Pitu fue Oye, el viejo se me ha quedado Maneja hueón Está como para pelear en la guerra de las galaxias este hueón Cacha al abuelo ahí con su dirigible Vamos Alice Ya compadre acá Preparado Porque hay que pelearla Vamos a cambiar el arma hueón Vamos a aplicar cartas de la muerte Debo admitir que hueón Estoy palo yo O sea Es muy baja energía Y muy rápido Estoy preocupado porque me quedan 39 minutos de grabación en este software Que estoy ocupando Para transmitir en Twitch Y en Y en YouTube Esperemos No se corte cuando termine Los profesores de la escuela Como te gritan Ya hueón Como Energía, energía Hay energía por ahí Uff El maná ¿Cómo está el maná? Ya Mira como mueren los profesores Vamos Cuando era pendejo Y miraba todo esto Gráficos Que ha vuelto loco Compadre Mira American Magie Bien por American Magie ¿Qué es esa hueá? 69 Omega Punto com Ya compadre Acá Pelearla hueón En el laberinto de la muerte Vamos Venga andado Nos cretinos Ahí está Ahí está El quad damage Esa hueá Que está ahí en el centro Es como un quad damage ¿Cachai? Voy a buscar igual A los A los payasos ¡Hup! Creo que hay un movimiento Que las paredes Todas estas hueás Se bajan ¿Cachai? Entonces voy a guardar El quad para el final Ese es como el quad damage ¿Cachai? Es como una hueá Que se come a Alice Y se vuelve loca Así como que le da la hueá Como que le llegan Los DR de Ripley Empieza a matarlo a todos Con un puro golpe Entonces No sé si tengo que A ver A ver calmo Ahí hay un hueón Dice Eh, Koke Gochon He jugado al diablo Compadre Estos dos últimos días Me quedé hasta las 5 En la mañana Con una amiga mexicana Jugando diablo Hicimos toda la temporada 1 Lo único que me está faltando Es hacer los calabazos De conjunto De diablo O sea De diablo 3 Y termino La temporada Ya, a ver ¿Qué hacemos acá? Ya parece que no hay nada más No me quiero comer El quad damage De Alice Porque A ver Vamos a ver acá Perfecto Vamos a perder el quad Calmado, calmado Ahí hay una de esas hueás Que vuelan Esas hueás Como profesores de la muerte Voy a cambiar el arma Ya que venga para acá El cretino Allá viene la hueá Voy a acercar un poco más Allá está la mierda Vamos Puta Oye Esa puerta Esa puerta que pasa De repente Lo encontraba tan la raja Hay una puerta Que sale de como De ese hoyo Allá al fondo Y como que se abre Justo acá El efecto es genial Weón, mira De repente Aparece una puerta Por ahí, miren Una hueá gigantesca Allá viene, allá viene Cacha Mira la hueá La zorra Que está ahí Mira la hueá Ya, bueno Con ese efecto Yo quedaba loco, ya A ver ¿Qué onda acá? Parece que vamos a tener Que entrar y salir A ver Si me acerco un poco Al vacío No hay alguna palanca Por acá Qué raro Ah, allá está la mierda Ahí viene Ya, vamos Ya, pues ¿y ahora? Esta hueá me recuerda A Fall Guys Vamos Ya, pero Cómo tan malo Vean Chucha Ya, vamos a tener que esperar Que llegue Esta hueá Se me acabó el maná Me quedan 33 minutos En vivo No sé Qué irá a pasar después Cuando esa hueá llegue a cero No quiero que El streaming cae Sí Sí Me estoy ocupando Mis skills de Fall Guys Ja, ja Qué bajita Esperar el El puente Allá se va a arreglar de nuevo Y tenemos que esperar Que llegue Ya, ya viene Ya, vamos Vamos, vamos Ese mono Que ese mono En algún momento Me va a atacar Y me va a botar Esa es la hueá Maldata Esa es la hueá Todas las plataformas Vean Son una paja Vamos Llegó la hora Del juego De puerta Vámosle Ay, mierda Puta La vieja Ah, no Acá hay que caerse ¿No? Hay una hueá Para tirarse Allá abajo Ya, aquí está El juego La llave Chucha Está difícil esto No quiero morir Vamos Déjate gritar Voy a morir Igual Igual vamos Vamos a guardar ¿O no? Puta Yo sé que hay un corazoncito Por acá Que me da energía Vamos Puta Murió Menos mal Salvé Puta Pero Pero ¿Cómo? No Está bueno Le puede pasar Al joven Del recuerdo Compadre Vamos No hay chance Ahí Es el único Que quiero recuperar Mi energía A ver Aquí nos vamos A refugiar Toma La perra Ahora dame energía Dame energía Eso No Son como teletegía Los gritos Weón Ya Cálmate un poco ¿Dónde está? Vamos 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 Es la pericuela De Madness Si Este es el primero Este es el de Real Este es el que jugamos Los veteranos De Vietnam ¿Cachai? Ya vamos A ver El juego De música ¿Cómo era? Estoy haciéndolo al lote ¿Se abrió? Parece que sí A ver Ah Fuck Chucha Se daña por todo Le duele todo Vamos a tener que matar A los guardia snipers De ahí al fondo A ver Si llega ahí al puntito A ver A ver A ver Ahí Cuando se pare Le voy a pegar El snipazo Ahí Excelente Oye Todo esto Si aplico hasta acá Después de haber aplicado Las tres Se abre la puerta ¿No? A ver Qué hueva No Creo que la cerré Había hecho este Supongo Se abrió Se abrió la puerta ¿No? Es que la última puerta Si se dan cuenta No se abrió Entonces está mal ¿Cachai? Entonces ese No es el juego De sonido Es un juego De sonido Que hay que hacer acá ¿Cacharon que la puerta Del fondo está cerrada? Tiene que estar abierta Hay que Ya Veamos Veamos de nuevo Veamos de nuevo Yo hice este Tendría que ser este No No es Ya Esa es la primera Ya Ya sé cuál es el orden El del fondo El del Inicio Y después El del final Bueno Son jueguitos De puzzles Que vienen entre medio Que hay que pasarla ¿Cachai que se ven abiertas Ahí al fondo? Ya Entonces era Ahora sí A ver Ahí está Ahí está Un buen avanzado Un buen avanzado Del oído ¿O no? Vamos Ahí se abrieron Todas las puertas Ahí hay un guardia naipes Allá huyendo Así que vamos a tener Que tener cuidado Con el guardia naipes Vamos Ey you Decapitado Chucha yo Otro Oye Esta parte Era genial Compadre Esta parte Era muy buena Había una Había un cuadro Que te Hacía como un adelanto Del rey El rey De la hormiga O el rey Que dominaba La hormiga Que era un cien pies Gigante Y lo encontraba Aterrador El cuadro Weón Aterrador Y bien hecho Compadre Mira Encontraba Que estaba Muy bien Hecha Esa weá Ahí el rey Está en la hormiga Con las termitas Y el rey Era como una Es como un cien pies Entonces Entonces tuve Como constantemente Con la hormiga Las termitas O esas Esas weas de allá No se que son No las he visto Puede que sean Las larvas Que salen Y en el medio Está el cien pies Como acechándote Cachai Ese dibujo Lo encuentro A la raja De hecho Le tenía como Terror a ese mono Ya con esas Puras imágenes Te comenzaban A meter miedo Boban Excelente Estamos medio Mal con el Con el juego Plataforma Un hueón De plataforma De los noventas No veis Vamos Miren esa weá Esos pequeños detalles Que se forman Se esforzó El hueón Por hacerlo Para que Marcaran La diferencia Cachai Ya acá está El juego De las puertas Ya Son tres puertas Mierda Puta Tiene 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 Torrango Esa weá El grito De las Mierda Mierda De profesores Muérete Tiene alto Rango Vamos a salvar Acá Porque si Me llego A caer Hay que pegarse Toda la paja De nuevo A pesar de que Ahí hay Un ascensor Ahora Cachai Pero No nos Queremos Caer Ya Tenemos que Adivinar Cuál Esa es la puerta Y una de estas puertas Nos va a llevar A Creo que Al colegio Ya 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 Podemos cualquiera Ya Esa no es Una Dos Es uno que es verde A ver ¿Será este? No Tampoco Allá está El del medio Ya El del medio Es el del medio Está Tercero Ahí viene Entonces está en el medio Vamos Andalar A ver Excelente Buen avanzado Llegamos a la fortaleza Compadre Miren Miren mis skills Ahí mira ¿Qué tal? Otra vez ahí Vamos Ven pa' acá Pues wean Ya Muere Yo me acuerdo Que había un botón Para poder ver a Alice Por todos lados No me acuerdo Cual era Eh Creo que A ver Era un botón Para poder verla Así como de frente Ahí está Ese Miren Ahí está Qué buena Me gusta más el 1 Todo el rato Que en vez del 2 A pesar de que Los gráficos Sean más Más antiguos Me quedo con este Todo el rato El otro igual Está bueno No tengo nada Que decir del otro Pero me gusta más este Ahí vienen Las mierdas Gritonas esas Salieron Los profesores De sales Muere Están haciendo retroceder Están mierda Se me ha acabado el maná Eso muere Vamos Había otro más Ahí está Ahí está Ahí está Ah no le llegó Chuchanga Vamos Vamos Mira allá abajo Había más energía Y ahora vamos a entrar Al colegio Me quedan 18 minutos De streaming Súper lógica Vamos 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 a salvar acá Me quedan 18 minutos De streaming Me está que espanto Y le ponen color Con todas sus weas Ya ahí está el miedo Ellos atacan el miedo Por las weas Es como que Que los cabros chicos Como que prenden así ¿Cachai? Oh wow Mira Ellos Se meten en la mente La gente El sufrimiento Vamos Es tan de culto El juego No Si es muy Muy de culto No Vamos De acá Lo que tenemos que hacer Es ir a buscar Unas weas Creo que primero Era abajo Ahora otra cosa Que llamaba Ah acá está El palo de golf No Creo que hay delay Claro Acá está el palo de golf Este Contra tan genial Eso es el libro Ahí al fondo Weón Hace como Estudia Estudia Sufre No Sufro Los pendejos De hoy en día No Estoy sufriendo La vida Me maltrata No Tengo que ser emo Voy a jugar Alice Porque Porque Es como que Me identifico Con ese juego Porque Están yo Me hacen sufrir Pendejos Culeados De cristal Ah Bueno El juego está orientado A ver Para eso A volar Vamos A ver ¿Qué me hay acá? Ah Creo que acá La pared Se movía Y a los lados Habían unas cosas Un pendejo Tengo que admitir Que claro Cuando lo vi por primera Este juego Lo encontré La raja Una obra de arte Si es verdad Para la época Está súper bien hecho Creo que acá Esto después Se abre Pero no me acuerdo Cómo era Primero tengo que Terminar un Un cacho Que es por acá A ver Lo que estamos buscando Es hacer la receta La receta Para que Alicia Se haga pequeñita Entonces Estamos viendo Creo que en el laboratorio Tengo que ir primero No dieron ganas De fumarme Un cigarro Mientras Al ver El viejo Ese Hay que hacer Algunas cosillas Más De las que insinuaste No seas sarcástica Mi memoria Ya no es lo que era Pero ahora Estoy aquí Y intentaré Comprensar Sus decimales En la biblioteca Hay una receta Para la poción Consulta El libro De las cosas Estrafalarias Oh no Corre Llegaron Los guardias Güellera A ver Peguemosle unos palos Ah Ahí Tank Tank Ahí Ese hueón Ah Oh chucha Vamos a cambiar El cuchillo Oye Toma Ah Quieres participar De esto No sabes Con quien te metes Te están metiendo Con el joven Del recuerdo ¿Eh? ¿Cachai esa hueón? ¿No? ¿Cachai esa hueón? Ah vamos Claro Y uno queda loco Mirando a estos Pendejos Oh Fíjense que Me recuerda mucho A lo que A los soldados Que estaban atrapados En la base De los Strokes En Quake 2 Este es un cuadro Que está basado En el segundo nivel Del mundo La hormiga Este también Que vamos a llegar ahí Bueno Si quieren mirar A los pendejos Ese está Con el cerebro Ahí apretado Si quieren mirar Un poco ahí Este otro Tiene unos clavos En la cabeza Y este otro Tiene el cerebro abierto La abrieron En el cerebro Y está con el cerebro abierto Y están Como todos Para la caga Claro Ideal Para un creepypasta ¿No? Oh Que miedo Una boca abierta No cacho el juego Pero hay pugna acá En cuanto A la calidad ¿A qué te referís Con eso? A ver Vamos a cachar acá abajo Acá abajo creo que El final ¿O no? No Todavía no Todavía no Como decía Tito Santana A ver ¿Para dónde tenemos que ir? A una de esas puertas De allá ¿O no? Acá creo que hay un pasadizo Para acá O este Donde No Aquí estamos Delante Acá no se abrió A ver Claro Acá se abrió ¿Qué pasa? ¿Qué le ha de dar color? Ah Invitaste a tu amigo ¿No? ¿Cachai que tengo El mazo de la muerte? ¿Mi palo de croquet? Ah Toink Oye Que hay mono Weón Vamos Acá lo que tenemos que hacer Es un Un puente con los libros Para poder llegar a lo más alto Y allá arriba Hay un libro Que tenemos que sacar Que está con la receta Para poder hacer La pastilla de Chiquitolina Cada paso hacia la luz Ilumina el camino El gato igual te venga Tu ayuda ¿Cachai? A ver Chucha Creo que hay que ir al otro lado A ver Falta un librillo Ahí está el otro librillo Los naipes negros Creo que te atacan Como melee Y los rojos Son los que disparan corazones Ahí hay otro hueón Chucha Me quedan nueve minutos De streaming Weón Se va a cortar esta Weón Creo Acá está el observatorio Creo que el observatorio Es el último lugar Donde tengo que ir Para poder pasar de level A ver Creo que acá hay otro libro Ah Hay otro hueón El cuerpo queda vivo ¿Cachai? Ahí acá está el otro libro Vamos ¿Cómo va el tema De los libritos acá? Uno, dos, tres Ya están listos Debería llegar arriba ¿No? Chucha Chucha Oye ¿Qué te pasa? Cálmate un poco A ver ¿Qué dice ahí Claudio Zúñiga? Este juego fue hecho Usado en el motor de gráfico De Quake 3 Arena Sí, pues Desde esa época Quake 3 Arena Año 2000 Wow Sí, yo jugué mucho Debe ser por eso Debe ser por eso que me manejo Con el aim Oye, se escucha bien La voz Con la música del juego No molesta Quiero saber eso No Qué lástima Que la weá Algo le va a pasar al streaming En siete minutos más No sé qué va a pasar Pero algo va a pasar Parece que se va a cortar Aquí le pego una pata Y bota el libro Buena Buena Play for Actitude ¿Y el audio Con la música Se escucha bien? Porque si la weá Caga Voy a seguir transmitiendo Con YouTube Porque me quedan seis minutos Y estoy transmitiendo Con Twitch Y YouTube Entonces Parece que el software este Por haberme lanzado Con suerte No sugerí Que utilizaras La fuerza bruta Por haberme lanzado El otro día Con Monk Aisland Tanto rato No No me va a permitir Seguir haciendo streaming Me quedan seis minutos Ojalá no se corte Champiñón, azúcar, especias Y amapola Juntos crean Su propia auréola Si la mezclas Como debe ser Tendrás un elixir Para empequeñecer No me gustan Los dulces Champiñones, amapola Y no sé qué otra weá era Ya Vamos Vamos a salvar acá Vamos Mira Parecieron estos bicharracos Un cuchillazo ahí Mira Encontré una zona segura Mira Allá arriba hay un Guardia naipe Ah ¿Qué te creí? Mira Era bueno con el railgun Ahí en la cabeza A ver Calma Ahí Ahí Oh Te salvaste weón A ver Ahí Ahí le llego Ahí le llego A ver Ahí Un weón de railgun Vamos ¿Qué te pasa weón? Oye weón HP Ya vamos a buscar los ingredientes Weón Para hacerme chiquito Ya Ahí hay un corazón No lo voy a gastar Ah calmado Pero ahí hay algo Ah El cubo Que invoca demonios Los datos diabólicos Una advertencia No los lances Si estás sola Los demonios Carecen de lealtad Y sus hábitos alimenticios Son Molestos Fuck no Chucha ¿Dónde estoy? Ahí Puta Ay Por estar leyendo el chat Puta La weón Ya vamos al tiro A buscar los dados diabólicos Veón Va a tener que matar De nuevo a ese cretino Ahí arriba A ver Ya hay Los datos diabólicos Una advertencia No los lances Si estás sola Los demonios Carecen de lealtad Y sus hábitos alimenticios Son Muy molestos Ya a ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Casi me empujó Vamos 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 Que necesito el corazón Una más Una más Cuchillo Ya Vamos Full HP Vamos a ir salvando también Para no hacer estas Clauneadas de nuevo Ups 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 Dados diabólicos ¿No? ¿Cuál era? ¿El 6? ¿El 7? El 7 Tiramos un dado diabólico A ver que pasa Vamos Ayúdame Demonio de la muerte Ayúdame Ponte de mi parte Eso Bien Vamos Mientras tanto Yo mato a estos payasos Eso Vamos Calma Que allá arriba está el otro Bueno Le vamos a tirar un cuchillazo En la cabeza Ahí En la frente Ahí 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 Oh Vamos Estamos buscando las pociones Para hacernos chiquitos Puedes tener hasta 3 dados Si Creo que después salen otros dados Con unos demonios más poderosos Tu vas como upgradeando los dados Ya esas puertas Para los lados Tienen algo Me pregunto Si puedo A ver Por ejemplo Ahí quiero guardar Ya vamos a guardar Allá arriba En la esquina En el 3 de arriba Para no equivocarnos Ya Hay que buscar las pociones Allá está el hongo ¿No? No ¿Qué había que hacer acá? Acá hay una puerta Me parecerá que acá no hay nada O parece que acá tengo que hacer la mezcla Una vez que tengo todo listo Vamos a meternos acá a los lados Chucha Me están haciendo cagar Weón No 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 Vamos A ver acá Tercer grado El 3 del palo Vamos Ahí hay un ítem Ah bueno Otro palitroque Bastón de críquet Oye Quiero hacer algo Vamos a subir un poquito el volumen Y me queda exactamente Un minuto de streaming 1.41 Vamos a guardar acá En el 3 de arriba Ahí Guardar Vamos a ver Que va a pasar El minuto 50 Porque me queda Un minuto 50 de streaming Si no partimos desde acá Si es que se llega A cortar ¿Por qué ahora me quedan 2 minutos 24? Qué raro ¿Era acá o no? Acá ¿De qué se quejan? Vamos Aquí encontramos La amapola ¿O no? Nada Muy extraño Debería haberla encontrado acá Bueno No hay nada Estranque Estranque Aquí está el cuarto A ver Los hongos Tampoco los toma No se mete acá A ver Entonces A este lado de acá Acá no hemos venido A ver Metámonos acá Haga el fondo What the fuck Pues hombre Que está mal logrado Vamos a cachar Vamos a salir de acá entonces Nada Parece que en el segundo piso Yo venía desde acá Entonces Si entro acá Camino para acá Y me meto acá Aparezco en el segundo piso Entonces Este sería el segundo piso Y acá en el segundo piso No hay más puertas abiertas Tampoco encuentro más puertas abiertas por acá Ni en el primero A ver acá Aquí es donde vine a buscar los demonios Esta puerta roja Se ve muy roja Oh lo reventé weón Buena Primer grado Vamos a cachar Ahí está el sombrerío loco compadre weón Que miedo ¿El gimnasio? Allá arriba hay un quad damage Mira donde apareció papá pitufo Ven para acá ese papá pitufo A ver calmado Que pueden aparecer cretinos Vamos a dejar esa HP ahí guardada por si acaso Vamos a subir Vamos a aplicar plataforma acá Vamos a cambiar a los naipes teledirigidos Por si aparece uno de esos bicharracos Enfermos que te gritan Lámparas de Silent Hill PT No me voy a comer todavía el quad damage Voy a ir a hablar con el viejo Ah pero como esa guardia de pollo Muy novio Esa guardia no pasa un poco Fue una morada ¿no? Fue una morada No es intencional A ver que dice el viejo En el gimnasio estaremos a salvo Los guardias nunca hacen ejercicio No puede perder peso En el colegio no me iban los deportes No tendré que ponerme delantal ¿verdad? No te quedaría muy mal He recordado uno de los ingredientes de la pócima Champiñones le dan una textura deliciosa ¿Qué es eso? El champiñón del papá virus Guardia Ya cagaron Voy a comer el quad damage Se lo están buscando Bueno Es maravillosa vestida de rabia Tus enemigos tienen suerte De que no sea tu estado permanente Y tú también Los abrojos no le van a todo el mundo Esto le dio la hueá ¿Quién quiere morir? A ver A ver cómo se ve Se le quitó Mira papá pitufo ahí Teleport El teleport del papá pitufo No alcancé a ver a Alice Alice degeneradamente satánica ¿Para dónde se fue papá pitufo? Vamos a ir por acá A ver qué onda Vamos a ir a los naipes Mira 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 A ver Quien se quiere ganar Un cuchillazo Chucha Chucha Lo bueno Lo bueno es que estos monos igual dan harto HP Vamos Papá pitufo se fue como al laboratorio ¿No? Ah no Este hueón Un dibujo Aquí están los demonios Aquí está como el ascensor Por así decirlo El gimnasio Entonces hay que ir arriba Acordémonos que arriba las puertas funcionan como ascensores Cuando empecé hay como a cambiarte de piso hacia la izquierda o derecha Entonces sería acá Tercer grado A ver acá A ver El champiñón lo tiene el papá pitufo Ya estamos ok Y el hueón fue como al laboratorio Entonces el laboratorio como que queda acá al lado ¿No? Acá Ahí está Chucha Cacha papá pitufo Y aplicando Fighting Mira, mira Como pelea Mira, mira, mira Mira los meos cornetes que le pone Vamos viejo Vamos viejo Vos pues Vamos Ponle otro combo Eso bien Mira, vean ¿Habían visto el viejo peleando? Ja, ja Tiene suerte de que pasara por aquí ¿Qué dices? Yo estaba a punto de decir que tienes suerte de haberme encontrado Mira El último ingrediente Gotas de especia azucarada Cada vez que nos encontramos tengo más problemas ¿Has visto algo de superabor? Hay un poco en aquella botella del aparador Ya lo tenemos todo Trae unas cuantas amapolas y preparemos la pócima Bueno, ya cachamos dónde está la amapola Entonces están al lado Ya tenemos Esta hueá aquí en la pócima Entonces ahora vamos a ir por la amapola Guardamos también por si acaso Para no mandarnos condoro Estamos en el 3 Ahí, guardar Vamos a ir a buscar la amapoyo Estaban en la sala del lado Acá Terce grado, ¿no? Acá al fondo Acá está la amapola, ¿no? Ya, a ver Cache Dulce Tómalo A ver Uno es cuchillo Dos es naipe Tres es Esa hueá como un bastón Cuatro, cinco, seis Siete El siete son los dados Ya, perfecto Vamos a ver Ahora tenemos que irnos Parece Al observatorio, ¿no? Puta, qué hueá en estas mierdas Lo bueno es que si estáis full HP Te da full mana Ya, a ver Vamos a ir a ver Creo que tenemos que volvernos No sé No, desde acá venimos Eh ¿Qué hay acá en esta hueá? Acá está el gimnasio A ver, acá no es Gimnasio A ver, creo que en el laboratorio Entonces Pero yo sé que Tengo que volverme De alguna manera, ¿no? A ver Vamos a cachar el último piso Tercer grado, a ver Acá No, tercer grado Está en la amabola Segundo grado Acá está el viejo Con este condensador Con este condensador Mezclaremos la pócima No parece que sirva Para otra cosa Y a un alambique Como el alambique veloz Es hora de que te marches Pero no por donde viniste Sal por el observatorio Desde allí Vuelve a la aldea Esta estrella Es para tu actuación estelar Puede que te abra Alguna que otra puerta Una estrellita Y... A ver Acá no es Ahora tendría Ya que tengo la poción Para hacerme chiquita Tengo que irme A ver Tercer piso Vamos Ahí es el fondo Vamos a cachar Esta huella está cerrada Y de acá vengo Entonces Puede que sea esto Acá está la amapola Tengo que ir al observatorio De alguna manera Tengo que salir de acá Y irme al observatorio Vamos a cachar Puta Si me tiro Me voy a hacer daño ¿No? ¿No? En el gimnasio Tampoco va a sanar Entonces Volvámonos Al cuarto Anterior Donde está La puerta Grande Esta Para volvernos Que no funciona ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde? Acá Tampoco Ya tengo todo ¿A dónde me tenía que ir? Sé que ir al observatorio Donde estábamos recién Pero no sé cómo llegar allá Acá está el gimnasio A ver Gimnasio Juego de puertas Juego de puertas Ya la primera puerta Acá Acá Donde estaba Recién Acá está la amapola En el segundo piso Hay puertas La puerta del observatorio Parece que se abrió Dice ahí Claudio Zúñiga Pero ¿La puerta del observatorio ¿Cuál era? Esa es la que ando Yo lo que ando buscando Es el observatorio Pero no sé dónde estaba Se me perdió ¿Cachai? En realidad no es el observatorio Es la biblioteca Y tengo que volver a la biblioteca ¿Cachai? Y en la biblioteca Es donde está el observatorio A ver si sigo una más adelante Allá Mira, mira, mira Ah, no Qué raro Ya, abajo debería ser Pues no Acá A ver, allá Allá De acá vengo yo Yo partí acá De acá vengo Entonces de acá tendría que irse Pero no se va No me devuelvo como A la zona anterior Ah, acá está Esta tiene que ser Esta es No, pues acá están los dados Aquí están los dados Acá está El gimnasio No hay un portal ¡Ah, mierda! Fue hasta que ese pollo Bueno Aquí hemos quedado, ¿no? ¿O acá? Ah, acá Ahora tenemos que ir al observatorio ¿Dónde está el observatorio? Se me perdió A ver Ahí hay una puerta de salida Oh, qué pollo Está bueno Pasan A menudo, ¿no? Ya me llevé la pócima Tercer grado Acá está la amapola Ya me llevé la... Ah, no Ah, ya Pero esto ya lo hicimos Claro, esto es lo que yo me comí Puta, salvé mucho antes Puta, me devolví, weón Puta, qué pollo Me cabía un guardia Me retrocedí Acá está el viejo Le entrego la... Con este condensador mezclaremos la pócima No parece que sirva para otra cosa Ya, pero ahí me da la pócima Es hora de que te marches Pero no por donde viniste Sal por el observatorio Desde allí vuelve a la aldea Esta estrella es para tu actuación Así es Puede que te abra alguna que otra puesta Ya, tengo el copete Ya, es una broma Estaba ahí mismo Es una broma Estaba ahí mismo En el cuadro Guardar Estaba ahí mismo Qué pollo O sea, perdí cinco minutos de pura estupidez Vamos al observatorio Ah, me quieren atacar por detrás Ahora al observatorio No había tomado la pócima Sí, pues si la tomé Acuérdate que la dejó en un armario Y ahí la tomé Pero bueno, ya está Importante que ya estamos aquí No había tomado la pócima Desapareció el niño Que estaba sufriendo ahí atrás Hay que cachar Cuánto delay tiene El cuchillo Por ejemplo Tiro el cuchillo Un Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco segundos Cinco segundos en el mundo de Goely Ah, mierda Qué desagradable esa mierda Pero qué bien hechas que están para la época Ya, el observatorio estaba en el segundo piso O tercer piso Tercero Ahí no Último piso Acá Al otro lado Al otro lado Vamos a cruzar por acá Por arriba Pero primero vamos a matar A los guardia Hay un cuchillazo Allá a lo lejos Vámonos Vámonos Observatorio Mi estrellita De la muerte Voy de Mario Bros Nivelo, ¿no? ¿Vámonos Queda No check Vamos a Llegó la hora de tirarse el mundo Al pequeño mundo de las hormigas Vamos bien, vamos bien No ha sido tan difícil Nos hacemos chiquita Allá va la coñejo Aquí tenemos que tener cuidado con las rocas Que tiene la hormiga Siempre voy a guardar acá Vamos Esas hormigas me dan miedo, compadre Creo que hay que esperar que la piedra caiga No sé si viene para acá Ahora cruzar No sé si tengo que devolverme en algún momento Recuerdo que había que hacer un juego con las piedras Porque no puedo llegar arriba tan fácil Claro, ahí volvieron a tirar otra Pero por el otro lado, ¿no? Ah, no, viene para acá Viene para acá, compadre, vamos Me quedo acá nomás, ¿no? No, me mató Había un lugar donde me tengo que guiar Sí, hay un lugar donde me tengo que guiar Para poder pasar ese Es un juego de moverse nomás Es que hay un lugar donde justo la roca no pega Entonces ahí me tengo que guiar Ya, a ver, cachemos O creo que me tengo que apurar Ya, aquí vamos rápido Creo que me tengo que agarrar A ver, la cascada no me acuerdo O en vez de esperar tengo que apurarme A ver No No me acuerdo dónde me tenía que poner Este nivel 2 es pura plataforma De hecho, está el tema de la roca Pelear con la roca Y después tenemos como Una aventura arriba de una hojita Por el río de lágrimas No puede ser maemo la hoja Ya, ¿cómo era acá? ¿De dónde me tengo que poner? Tal vez hay que volverse nomás después Y volver a intentarlo Sí, porque quedarse ahí pegado Acá no me va a ayudar de nada ¿Dónde hay que ponerse? ¿Dónde hay que ponerse? A ver Una Y después viene hacia acá Sí, me quedo acá Sí, me quedo acá Eso, bien Vamos Y ahora a pelear con las hormigas de la muerte Vamos Vamos a guardar ahí De todas maneras Ah, no Acepto esa paja de nuevo Por secas Las hormigas disparan Tienen un Puta, que son duros Ah, ahí están las termitas Son como Bernardo Higgins Son de hormigas Son de hormigas Bueno, esta era una escena muy buena En esa época Bueno, ¿qué te pasa? ¿Ha muerto alguien? ¿Has perdido a tu familia? No, mi caparazón La duquesa me lo robó Y a mí se me intentó comer Caprichos de la nobleza No, pero chica Más o menos Más o menos ¿Quieres dejar de aquí morir? Todo es una situación Todo es Todo es como Es una tragedia Pero llevo algo de prisa ¿Has visto a un conejo? Un conejo Nariz móvil Ojos taimados Siempre va consultando su reloj Un bicho peculiar Le tengo mucho cariño Tengo que encontrarlo Seguro que Oruga te podría ayudar Sabe todo lo que hay que saber ¿Y dónde fumas un ardilé Últimamente esa bola de grasa? Se escondió en cuanto empezaron los líos No puedo divulgar su secreto No me arriesgaré a decírtelo A menos que me des algo a cambio Si no arriesgas no ganas Su paradero a cambio de mi caparazón La duquesa no te lo dará por las buenas Pues me lo entregará por las malas Le enseñaré modales Eres valiente Pero ella considera Todo lo que se mueve Una presa Acá me da mucha risa Como se subía este bicho Porque se ve como Está encuadrado La Francesca pasó por fase emo O sea, no está emo Está como media Todo es una situación Todo es como Oh, hoy día se cayó un niño en la calle Y qué extraño que haya pasado eso Porque la gente se puede caer Entonces yo la huevo con achievement desbloqueado Hoy día aprendí a que la gente se cae ¿Eh? ¿Puera huevo? Creo que acá se cae Vamos a guardar Nivel 4 Aquí grita para eso, ¿no? Bien Alejandro Lo hiciste de nuevo Excelente Lo arruinaste Lo arruinaste Acá tenemos que saltar esta parte No tenemos que Y hay que tener cuidado Porque abajo hay unos bicharracos de mierda Que están muy agresivos ¿Para qué decir las chinitas que están arriba? Mierda, 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 mierda Súbete a la hoja Vamos allá Cachallaba en la otra hueá Creo que si no iba en la hoja Cagué Ah, no me salvé hueá Nooственo, mierda ¿Para qué se pauso? Uh! Nooo No, no, no Por eso pasa No, no nem No No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega poco manado, weon, y de repente aparecen a la mierda ¡Esa chinita, weon! Ya, ¿qué pasó ahí? Puta, ¿qué me está mordiendo? Puta, aquí hay que estar pendiente De la china, weón, y más encima Del camino, ahí viene una china ¿Van a, van a? Puta, ver a Alicia Vamos, 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 que se puede Mierda, esta es una flor de la muerte, weón Esas weón mejores que matarlas al toque Ah, weón asquerosa Está ahí uno pescado satánico ahí abajo, compadre Ah, no, 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 no ¡Mierda, mierda! ¡Puta, no me agarré, güey! ¡Mierda, mierda! ¡Puta, no se agarró, güey! Con la F te agarráis, creo. ¡Vamos, vamos ahí! ¡Mierda, mierda! 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 ¡Vámosle, vámosle! ¡Qué de acá! ¡Algún regalo, algo! ¿Qué paja? Este nivel igual era como difícil Los tiempos del Kway 2, del Kway 3 Toda esa época me recuerda a este jueguito El gritillo que se pega Ya viene Avanzamos, avanzamos Vamos a guardar el nuestro ¿A dónde estamos guardando? A ver, son 5 Siempre voy a guardar, ahí arriba siempre voy a guardar Oh, en el último, yo creo que en el último Es el 5, ah, mira, 6 Ven para acá, que te arrancáis Solamente te quiero eliminar Ah, con tus amigos, ¿cierto? Ups ¡Suscríbete! 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 ¡Error! ¡Bot error! ¡Suscríbete! 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 No hay que caer si ya estamos claro ¿Cómo lo hago ahí? A ver Ahí, para este lado Para acá Y después para acá Y después viene la china y me va a matar Apúrate, apúrate que viene la china Apúrate que viene la china Apúrate que viene la china Uh, ha salido el agua Vamos ¿Para dónde ahora? Ah, esos hongos cobran vida, mira Como que te atraen Como que te chupan Cacha el hongo El hongo te atrae, mire, y la rosa también te trata de matar No me puedo acercar mucho al hongo La rosa, la rosa mató al hongo No me puedo acercar haré este año Así que sepa Ven pa' acá, maldito Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar A la weada, saqué la cabeza Vamos Ah, esos honguitos son como pa' rebotar Vamos pa' poner acá A ver si llega Marco Aranda Qué buen juego, Master, compadre Sí, buen juego, lo amo Este es el 1 Este es el de Real, po' O sea, igual me gusta el 2 De hecho, en el 2 me encanta la parte cuando se hace gigante, Alice Esa parte la encontré genial Y hace cagar a todo el... El ejército de ajedrez Ven, ven, cretino Te voy a matar, te voy a matar, te voy a destruir ¿Qué te crees? ¿Hasta cuándo de ti? Muere Mira, murió Mira como murió Como cuando los bichos se recogen Una metralleta Bueno, los naipe funcionan de dos maneras Puedes tirar como un grupo de naipe, así O puedes ocuparlos como metralleta No es como una nail gun Vamos Vamos J, no me acuerdo para dónde es Parece que hay que ir al río Claro, ahí está la hoja Vamos a guardar acá por si acaso ¿Qué estáis haciendo, Alice? ¿O aquí es donde llegué? ¿Aquí es donde yo llegué para eso, no? Sí, pues Puta que huevón Me devolví Ya, pero lo bueno es que matamos a los enemigos La hago corta, la hago corta A ver, llegué acá arriba Pasé para acá Ese hongo que tiene... Parece que en ese hongo tengo que saltar Hay unos hongos que uno rebota, parece A ver, vamos a ver si podemos subir arriba de esta piedra No, acá no es Pasar entre medio de esta rama Tampoco Ah, a ver Ah, en esta hojera, no era la de allá Ya, ahora sí Guarda Vamos Ya vienen de estas mierdas Que ser rabio, Guy Que ser rabio Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Qué chucha! Me empaló, weón Me empaló ¿Qué se cree que me viene a empalar, weón? Yo le voy a poner un palo en todos los hocicos de esta hormiga Toma Estamos bien de HP más o menos, ¿no? No es tentadora la oferta, pero no No, no, no vamos a ir a meter allá A ver, acá Acá creo que nos encontramos con el renacuajo Vamos a guardar La duquesa está acá La que me quiere cocinar y comer Eh, aquí Nos conocemos El papel para servirte Llámame la rico No me llaves ¿Tienes coñac? No, solo tengo mi cerebro Entonces no tienes nada Aquí el cerebro es inútil Todo está del revés Tengo que ver a la duquesa Imposible Solo recibiré a los que no quieren verla Eso no está bien Es perfecto Se supone que se esconde de la reina roja Que la quiere matar ¿La quiere decapitar? Eso también Esfroza mi casa y consumí esto Está más loca que un loro poliguero Y tiene el mismo gusto Baja Al final todos moriremos Seguro que no llevas coñac Vengo a recuperar el caparazón de tortuga No me marcharé sin él Eso es, eso es Dale duro Soy tu seguro servidor Yo también le debo una Sígueme ¿Quién decías? Tu seguro servidor Ah, el Moutro Milton Soy el Moutro Milton Tu seguro servidor Oh, la tragó La tragó el mazo de Nike Ya vamos Oye, las luces acá Cacha las luces Me recuerda a mi insectario Cuando era pendejo Y mataba a los bichos así Que espanto Ya aquí la condesa Me quiere puro comer Este mono me da Todos los jefes de aquí Me dan miedo Son cuáticos Fíjense que el cuarto Es como bien chiquito ¿Por qué sale un cerdo fumando? Y las paredes Muy de Doom 1 Aquí Fíjense Las paredes Se van a como A ver Esa es la caja Explosión Como que todo se abre Y se ¿Por qué sale? ¿Por qué me va a comer? No, un segundo claro Parecía un buen aperitivo Me voy a llevar el caparazón de tortuga Tía, bruja Por encima de mi cadáver Por mí Encantada El cuatro es para quemar a la vieja Vamos Oye Y aquí la weona La Mierda Puta Que soy pollo Me quemé yo mismo Vamos, vamos Alcanza a comértelo Alcanza a comértelo La mona esa Como que corre a hiper velocidad De repente Y bueno Ella está ocupando El arma que te entregan En el Alice 2 Que es el A ver Es el Oye Si le tiramos Si le tiramos Los demonios A ver Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos, vamos Vamos Que se abre el portal Bueno Tiremosle cuchillazo Por minuto Eso que se queme Que se queme Ahí se va a quemar Ahí se va a quemar Excelente Vamos a volver a tirarle Ese es el arma 5 creo A ver O el 4 El 4 A ver Ahí se volvió a quemar Ahí se volvió a quemar Excelente Puta Ojalá no me pase Esta wea Ojalá no me pase esta wea Amigo Que las sanguijuelas se carguen de esto Al menos mi caparazón está en condiciones Lo normal en estos casos es decir gracias He cumplido mi parte del trato, tortuga Un trato es un trato Haremos un pequeño viaje Acurrúzcate entre mis burbujas No te alejes No sabrás cómo Pero llegarás Que buen nivel compadre Recuerdo que acá tenéis que ir detrás de la Tenéis que ir detrás de la tortuga Respirando las burbujas que va dejando Puta me lo sé en memoria O sea Me acuerdo mucho Me acuerdo mucho Este juego Lo he jugado muchas veces Me encanta Vamos Oye No se ve algo más allá de lo evidente Acá esta tortuga Se manda a las mensas vueltas Y de repente tengo que pelear con unos pescados Así que Vamos a ocupar los naipes Estoy nivel concentración No sé qué Por si no hablo Hay que tener cuidado con la almeja Chucha Puta Por ir a buscar una hueá ¿A dónde se fue la mona de mierda? Allá va la tortuga Vamos, vamos, vamos Que la pillamos Chucha Casi me vamos aquí Mierda, mierda, mierda Anda, mierda Anda, bacalao ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde se fue la tortuga? La raja Se me perdió la tortuga Me voy a morir Allá viene Anda, 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 anda Mira, hueona Anda, justo ahí Vamos, tortuga Tortuga con cara De búfalo Las burbujas de la tortuga Lo que hacen Es darme respiración Entonces Si la pierdo mucho rato No puedo respirar Debajo del agua Ella me está llevando A la escondite De la oruga De la oruga Pero, hueón Cómo te mata Qué hueá más imbécil Hueón Música, gatito Fue tal, hueón Al menos Partí un poco más adelante Música, gatito Música, gatito Y acá donde yo me fui Muy tentadamente Ahí Ya, por aquí Vamos a salvar Para no Para no dar la gacha De nuevo, hueón De toda la vuelta Creo que Es correcto, ¿no? Ya van a empezar A aparecer Estos pescados Creí que ando paseando Está probando Mis skills Ya, vamos a salvar De acá, por acá Por acá, también Concha de tu madre Me asusté, hueón Pescado Me mandó a la mierda Qué buenas Qué buenas las salidas Muy emo Todo emo acá Todo aquí emo Mitch Saqué un skin Debajo del agua Voy a guardar acá Denme un segundo Para ir por el hielo Música, qué detenido Todo esto De jugar video games Me encanta A ver, para donde es que era hora Y aquí vamos a tener que trepar y todo esto va a ser una paja para llegar al mundo de la oruga Chucha Ay no weón, hay monos que están Más encima esas chinitas Ya, pero primero este payaso acá Ahí viene la china, ahí viene la china La china cochina El otro clavón que está ahí Y el payaso que sale debajo del agua acá Un teledirigido, ¿no? Ya, todo listo Vamos Camino despejado Vamos Tiene dientes en la boca Acá, acá los hongos Creo que los hongos esos son para rebotar Un clásico Los hongos son para rebotar, ¿no? Conejo Está hablando de mí Nadie es más sabio en el país de las maravillas Solo él sabe que debes hacer para salvarnos Sígueme El camino es traicionero Hay mucho que recorrer Y muy poco tiempo Vamos, señor coñejo No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Después de que sacó este juego, y bueno, sacó el otro Alice, weón, después ha sacado puras weón, na que ver, weón. Yo creo que Alice es su fuerte todo el rato, weón. Y el otro, y el Alice que sacó ahora, hay unos niveles que son como 2D que el weón inventó, que no sé, compadre. Como que más allá de haberlo hecho medio 3D, trató de meterle un poco de arcade, y ahí como que la cagó. No le quedó bien. Había mucho, siento que hay mucha monotonía en el segundo juego. Mucho rato las mismas weá. Pero por el tema gráfico, ¿no? ¿Qué es? Y la ola, excelente, sí. Ahora, ¿quién soy yo para opinar del weón? Es un trabajo más grande que la mierda, po, weón. Y a ver, ¿para dónde tenemos que ir ahora? Las chinas cochinas que andan guiando acá. A ver, yo llegué hasta acá. No, habría que bajar ahí. Vamos. Oye, y esas flores tienen como una boca de humano. Mierda, 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 mierda. Puta la weá. Creo que la cagué al tirarme dio. No, 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 estamos bien. Vamos a tratar de llegar allá. Vamos que se puede, compadre. Vamos que se puede. Al límite. Vamos, entremos. Arriba debería estar la oruga. Supongo. Chinitas, ¿no van a venir a weón para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? No creo que llegue ya, así que vamos a rebotar en el hongo y de ahí para allá. Puta que soy ahueo. Sabía que sí a morir. Puta y desde ahí ya, igual es al lado. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pareciera que es de acá o no? No. 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 Está disparando. Esa weá. Ya, pero calmado. A ver, espérate. Acá... Ya, bueno, ahí está el hongo. Se rompió ese puente. Pero acá había algo en esta weá. Había una cueva. Esa cueva que está aquí. Vamos a cachar qué onda acá. Ah, esta es la de donde yo venía, ¿o no? Puta, y se rompió el puente. Después doblé acá. Uy, y se rompió el puente. Entonces cague, ¿o no? Ah, no. Pues no cague nada. Hay que aplicar hongo. Pero esa weá que está allá. Vamos a aplicar salvado acá. Bueno, ha avanzado, ¿no? Puta la mierda. ¿Qué onda arriba? La china. Ahí viene la china. Ahí viene la china. No hay maná. Bueno, la cajita... La cajita ya la tenemos. Se queda lo mismo. Vamos. O la hace más poderosa si me la como. Vamos a volver a comerla porque creo que la hace más poderosa. Solo porque creo nomás. Y para eso le vamos a tirar la caja con fuego a este weón de longos. Pero... Puta que soy pollo. Excelente. Supongo que si me como otra caja le irá a subir a nivel 2, ¿no? Bueno, supongo. Si no es así, no importa. No importa. No importa. El medio pique en todo caso. ¿No? El medio pique en todo caso. Este juego es corto, son varias horas para terminarlo. Yo creo que unas 5 horas, coque cocheo. Tanta tranquilidad me extraña. No me gusta. Poruca está más allá del claro, Alice. Dejemos unos desigilos y corramos. Esta parte es terriblemente triste. Coñajo. Coñajo. No. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Cómo hizo eso? Todos mis seres queridos mueren violentamente. Estoy maldita. Señalada. ¿Para qué seguir? ¿Para hacer daño a los demás? No hay tiempo para la autocompasión. Esquiva a esos soldados y busca oruga. No. 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 Yo como Don Ramón cuando lo aplastaba el señor Barriga. Vamos Acá, si mal no recuerdo Esta es una de las partes que más me gustaba Porque resulta que En el Alien 2 En el Alice 2 Hay algo que no pasa Que en el Alice 2 te conviertes Como en mucha figura y mucha hueá Pero no colocaron Esta transformación que va a pasar ahora Y es una de las que más me encantaba Me acuerdo cuando era pendejo Y iban mis primos para la casa Y me decían ¿Qué estoy haciendo? Nada, estoy jugando ¿Y ese cuál es? El Alice ¿Y qué hay que hacer? No preguntes, weá, weá Pasaba exactamente lo mismo Me caía Puta la hueá ¿Qué pasó acá, Alejandro? No, 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 no Ese hombre heredero sabe que yo estoy allá abajo Guadon está haciendo cagar todo Los infaltables primos preguntones que venían a tomar 11 Esos primos preguntones Ya, tú miras ahí y le pasas ahí el joystick sin conexión al juego para que no molestara No, si tú soy los enemigos, ¿cachai? No se mueven como tú querís, pero los maneja ahí Yo soy Billy o Jimmy, pero tú soy los enemigos, ¿ya? Tú soy el edificio Sombrero loco no quiere que pase a toda costa Mierda Fuck Se me había perdido el aim Vamos a pegarnos Vamos a estar ahí acá, cara de raja nomás ¿Para dónde es la weá, eh? Vamos a Longo Chucha He acá o no Ah, nos vamos a convertir en demonio Ah, no, para nada Sigue la corriente Con cualquier cosa que flote Un globo Un globo Un globo Un globo Un globo Un globo ¿Cómo? Chucha, que le cuesta, weón Tenía razón, parece que no se da gimnasia No, no era para acá Puta la wea ¿Para dónde es la cosa? ¿Será acá? No llega ni cagando Si me tiro me muero Chucha Tenía que haber subido más Puta que pollo Ahora sí ¿Qué es esto? ¿No? Ah, carta de Alice No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Pero ¿cómo, weón? ¡Anda! ¿Cómo pasa eso? El frío incapacita a los enemigos más que las heridas profundas. Pero el invierno no dura para siempre. ¡Qué verga, compadre! ¡Papurón! Puta, los niveles de hielo para mí, compadre, son igual que jugar un Mario Bros 3, weón. Los que menos me gustaban. Ni desierto ni hielo, nunca me ha gustado. Ni desierto ni hielo. Vamos a irnos para el otro lado en vez de ir para allá, a ver qué va a pasar. El frío incapacita a los enemigos más que las heridas profundas, pero el invierno no dura para siempre. Vamos a guardar acá. Vamos a correr nomás. Ya, hay que esperar ahí. Ya, aquí hay que esperar. ¡Ay, ay. ¿Para dónde, weón? ¿Para dónde? ¡Ay, qué espanto! Esta weá es como Tomb Raider ese. Que weá es que hay como un... Que está ahí, donde caché que era transparente. Dije, algo tiene que haber ahí. Bueno, vamos. Hemos salido de ahí el hielo, weón. Me está devolviendo. ¿Para dónde es el mambo? De acá vengo. ¿Tiene que ser para acá entonces o no? ¿Para allá? Claro, para allá es la weá. ¿Cómo llego allá? Ah, allá hay otro camino. Allá viene la bolita de cristal. ¡Corre Alice! Claro, y entre hielo y todo, weón, puta. ¿Para? 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 ¡Gracias! ¡A ver! ¡Gracias! ¡What! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Qué buen disparo, compadre! ¡Fá! ¡La encontramos, al fin, a la duda! ¡Alice, has vuelto! El conejo. Y ahora se ha ido. ¿Qué por qué? ¡El País de las Maravillas está dañado! ¡Tienes que arreglarlo por eso! Apenas y reconozco este lugar espantoso. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Ese lugar? Bueno, podría serlo. Tras perder lo que amabas, estuviste a punto de eliminarlos. Has empezado a reconstruir, pero tu misión no ha terminado, ni tu dolor. ¿Por qué he de sufrir? Porque tu mente se ha hundido en el autoengaño. Hasta tus fantasías han vuelto versiones atormentadas de ellas mismas. Te corroe el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Temes la perspectiva de una vida solitaria. ¿Qué crees que debo hacer? Acaba con la reina de corazones. El País de las Maravillas y todo tu mundo renacerán. Ahora debes recuperar tu tamaño humano. Crece, Alice. Acepta la verdad. Ve al bosque fungífero. Mordisquea la seta de la vida. Acá hay llampada. Y ten mucho cuidado. El voracio en pies la guarda con celo. Es dueño de lo que necesitas. Calla. Abrió un portal, weón, con un puro pipazo, weón. Vamos. Ahí, para que observen a la oruga de la muerte. La weá asquerosa. Asquerosamente atractiva para los frikis. Nos vamos a meter en el portal de la muerte. El mundo de los hongos. Fungis world. Mira esas weas como miran. Y te atraen, ¿cachai? Y te atraen, ¿cachai? Y te atraen, ¿cachai? Literal, literal, literal. Mira y te miren la weá. La weá es fea, weón. Literal. Literal. Oh. Oh. Suéltame, marico. Hongo culiado. Más encima disparan un pollo, weón. Ahí están las otras weas con sus amigas en la... Y si les tiramos una cajita de la muerte. A ver qué pasa. Cash. Vamos, diabolo. Ayúdame. Eso, pelea contra ellos. Eso. Muy bien. ¿Tenemos la otra? Ahí no. Viene la termita. Metralleta. 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 piesigue. Parece. Qu Tonya. Esorcija. Ya está. Son. 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 ¡Gracias! 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 ¡Noooo! ¡Suéltame mierda, no! No, no puede ser esa weá. ¿Todo de nuevo? Esta la weá hongo esculeado. ¿Cómo? ¿Cómo me mata un hongo? Una weá inmovible, weón. Una weá que no se mueve. ¿Qué? ¿Qué? Todo esto que hay para acá, a ver El delay, weón, de carga de la espada, es una paja, weón Cinco segundos demasiado, weón Me hicieron pedazo los hongos por Claudio Zúñiga Me hicieron pedazo, traxiliano Oh rata Mejor como, sigo como una rata Mejor como, si suena No, 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 no De la revolución El descanso No, 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 no Y, 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 y Y y, por la no Te cagones Ah ¡Suscríbete! 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 Vamos a aplicar algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Burn! ¡Suscríbete! Gracias, mi Sentry Gun ¿Qué te crees, cretino? Ven, Sacayam Pa' acá en la wey No, 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 no Habían renacuajos debajo de la wey Puta, entre la termita, el renacuajo El hongo, wey La flor, wey Puta, qué onda, compadre, wey Todos contra el pobre cohelli, wey Ya, pues, wey Estamparenla, wey Vamos a venir a refugiar aquí en mi orilla Un buen avanzado que los mata Todos, wey, con un puro disparo Con el Diablo 2 existe el asesino De trampas, y ese fuego De la cajita musical me recuerda a eso Diablo 2 Ah, sí, pues, el asesino Cuando, en el Lord of Destruction Que tiene como Una ermita que hace cagar así como Una Sentry chiquitita ¿O no? No, 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 no Eso sonó como a una amenaza ¿Qué onda? Se están preparando para algo Uy, la weá es fea, compadre La weá es fea Nos maté a todos al toque Cachas, la weá es fea, compadre Me tiraron adentro a esa weá Esta parte me daba miedo Me daba miedo ese mono de mierda No, pues bueno Cachas, mira Me tiran como al demonio ahí ya Que se la coma No Mira la weá es fea, compadre ¿Qué es esa weá? Ay, que se queme la mierda La weá es asquerosa Y fea, weón Yo creo que es el mono más feo, weón Que he visto, weón Y asquerosa la mierda Cuando la weá Como que se para Como que se para Hay que dispararle en la guata No ¿Qué son esas weá? Hay que pegarle en la guata Cuando la mierda se levanta Como que tiene una weá asquerosa Mira la weá es fea, compadre Y el ambiente aterrador, weón Mira encima Esos bicharracos Que se me pegan Vamos a pegarle Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, levanta tu guata Levanta tu guata Levanta tu guata Ah, no alcancé Vamos, levanta la guata Levanta la guata Mono buleado feo Asqueroso Uh, casi me caí Es como pelear con el ciberdemon Vamos Vamos, el cuchillo Lo tiene que hacer todo acá Vamos, vamos, vamos Vamos Puta, lo tiré antes Es como que le pega al suelo Y después Miren la weá asquerosa Vamos, vamos, vamos Pégale al suelo Ahí Y ahora Ahí, ahí Ahora J J Suéltame Puta Necesito HP Ahí hay HP Es horrible Me recuerda El metamorfo De Alien Sí Asqueroso Y aparte Feo Así Es como un hueón Que está en droga Y no le llegó la weá Eso Vamos Ahí le llegó Ahí le llegó Vamos Le hicimos daño Le hicimos daño Le hicimos daño Es un cien piel La asquerosidad esa Le hicimos daño Mira, si es como de alien la weá Vamos a tirarle una caja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no Ya, pero ¿cómo me agarra? ¿Cómo me agarra si la wea no está ni tan cerca? Mira la wea como se retuerce Mira la wea asquerosa, la mierda asquerosa, que asco Su guata, su wea, todo su wea Su ojo Su diseño asqueroso, weón Un bicho de mierda, weón Podría haber quedado más acá con él de la boca abierta, eh Que bicho más feo, weón Y que wea más asquerosa, weón Asesinado aquí por el juego del recuerdo, weón Mi charraco asqueroso El braulio Salgamos de acá, ya matamos ese charraco feo A cien pies Oye, y que cuático, que el cien pies sea el líder de las termitas y de la hormiga Cuático igual esa como... Aquí está el hongo que tiene que pegarle la masca a Alice, por casi No suelo fiarme de las setas venenosas En fin, algunas tienen sus cosas buenas Ojalá fuera una pesadilla Qué horrible elección Comer setas venenosas o que me devoren los insectos Pégale una masca a Alice, dale a la seta Weón ahí Es de mala educación marcharse nada más comer Pero a veces es inevitable Máscala se da, weón Solo los que habitan aquí conocen las dimensiones de esta región desolada Y solo un sendero te llevará al final del juego Vamos Diablillo, diablillo, diablillo servatillo Están tratando de matar a los jóvenes del recuerdo No saben que soy un weón Que tiene una ametralladora de hielo Hey you ¿Y qué he encontrado acá? Una pipa El báculo del ojo del fabristalón Tiene un poder incalculable Pero por separado sus piezas valen menos que un mosquito El báculo del fabristalón ¿Cómo fue la weón? Me acuerdo que aquí salen unos monos como de lava Y que salen de la lava Jabberwock's Lair Allá está la clave Jabberwock Jabberwock Lair Allá está la cueva del Jabberwock Y acá está la cueva del oráculo Vamos a la cueva del oráculo Ya, esa ya debería ser la del Jabberwock Con agua y así A ver Ya, el Majestic's Maze Power Ram Vamos al Majestic's Maze Lo más difícil al toque Ahí están esos monos culiados que salían de la lava Y todo el show Y que tanto Que da miedo Y que ya Congélate Convírtete en carbón congelado Mira, tu hermano acá también Que se muere, weón Que se cree Que se cree, weón Que me viene a hacer daño, weón Chucha Está un poco rudo Sale, weón Puta, muérete luego ¿Por qué tan duro, weón? ¿Es inmortal, weón? Ya, weón Cha Más duro que cacho empaná, weón Esta weá, weón ¿Por qué no se la come? Ya, ¿dónde vamos a ir primero? Y vamos a ir de acá Y vamos a partir de lo más lejano Son cuatro cuevas, creo Vamos a ir al Majestic's Maze A ver ¿Qué nos encontramos en el Majestic's Maze? Que vendría siendo así Como el laberinto De los Majestic Oye, what the fuck, weón Están disparando súper rudo Ese weón tiene como un rocket launcher Como un rocket launcher Lo que me hacía ese weón Ya llegaron sus amiguitos Cacha el otro ahí disparando Como enfermo en la cabeza Ya, son teledirigidos, weón Ya, weón Cuático Se volvieron satánicos estos otros Qué raro que esto Ay, se los comió Pero eso es como HP Y no me regenera maná En cambio, estos chiquititos Me regenera maná Como que los weón Aplican una invocación, weón Son como unos priest Así como unos priest Pero Son como el El weón del Cuey Del Doom 1 Así como el Archbile O sea, weón Que sonás ahí Como que Levantás a fuego Miren aquí está, weón Un muro De almas perdidas Hasta acá nos llegamos, weón Oye, qué divertido En todo caso En ese tiempo Mirar este tipo de weón Que eran como Ver la guata Freddy Krueger Así No, las almas sufriendo Oh, no Mira, es espantoso El ambiente De videojuego Ese Es demasiado Artístico Y es una obra De arte Muy emo Solamente los emo Los jugamos Voy a ir vestida De una Festi Game De Alice Porque me identifico Con ella Que weón Más imbécil Música Vamos a echar Que hay acá En el Pale Ram Ah, estas mierdas Que gritan Ops Que divertido Como mueren Como que se estuvieron Encabeciendo Por un rock Que weón Viene allá Compadre Weón Un peón Esta weón Un peón Se me había olvidado Que todavía falta El mundo De lo El mundo De las mierdas De ajedrez Weón Claro Falta el mundo De la mierda Ajedrez Excelente Un peón Pásenme un railgun weon y lo hago pedazos estos weones Ya calmate un poco compadre, a ver, a ver, a ver Oh el recuerdo weon El real, 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 real of the impossibility Mira, mana Mira que arriba hay otro payaso WTF, hay un weon ahí abajo Esto va a ser muy bueno, tengo que hacerlo Bueno, no funciona Entonces vamos a hacer eso Puta la wea Quería que la cajita cayera abajo, que se quemaron ¿Sabes jugar ajedrez, cole? Si, vos soy el mejor, po weon El mejor del universo Soy como... El esperador del universo El esperador del universo del ajedrez No, igual juego caleta Me gusta Pero me han ganado caleta ese también Un weon normal, po, un weon que sabe jugar Que a veces los carretes invito a los amigos Y cuando estamos ahí haciendo asado Soy como el nerd que se pega un ajedrez con algún amigo Que a veces gano y a veces pierdo Tengo aquí mi ajedrez de imán Tengo aquí mi ajedrez de imán Jugaba harto en el colegio también Me sacaban del colegio por jugar Osea, me... Me... Me mandaban para fuera de la sala por jugar ajedrez con un amigo En ese tiempo yo tenía un ajedrez de imán, me acuerdo De ese imán es chiquitito Cómo jugar, eh... Warcraft 3 Ya, que weon ha pasado acá, weon ¿Por qué está cerrado? Me pegué todo el esfuerzo, weon En que esté cerrado el reán de los... De los bicharracos de ajedrez Bueno, vamos a tener que volver ¿Por qué algo pasó acá? Mientras no salgan de nuevo, todo bien No, y para acá no hay más camino, no Esta guaya es como un muro, no Ah, mira acá, eh... Bueno, algo pasó acá... O algo... algo nos falta... Hacer para que se abra el mundo del ajedrez Porque... Llegando acá... No se abre Entonces... Tengo que ir de alguna manera... Al otro lado... Donde estaba la... Toda la otra mierda Y esperemos no volver a matar a todos los buenos de nuevo De hecho... Substate... Por si acaso... Eh... Vamos a ir a ver qué pasa acá atrás Oye, me moré... Harto en matar estas mierdas de ajedrez, weon Si vuelven a salir de nuevo... Voy a pasar corriendo nomás Bueno... Que es un poco difícil... Pero... Cacha todo el mensopique que me pegué matando monos A ver qué, wea, weon Ya cachamos que pa' allá no... Pa'l Palm Ram... Y el Majestic Maze también... El Majestic Maze era esa wea satánica... Y el Pale Ram era esa wea donde el ajedrez... Entonces vamos a ir buscando... ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué es esa wea? WTF? ¿Qué se cree, weon? Toma... Cómete una bomba ¿Qué hay aquí? No sea... Why... ¿Cólo su Tribunal de la B여�le... ¡$%%%%$%€uc%! Excelente A mí no, demonio, a mí no Atácalo a ellos, imbécil La zorra, weón El demonio que invoqué, weón, me está matando a mí Ay, que latero esos weones, weón Buena, HP Mira, Bluetti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a tu concierto? ¿Estás desde el concierto saludando o estás ya en tu casa? Creo que estamos en la parte más pajera del juego Casi a punto de llegar a la reina de corazones La destrucción de un palacio habitado por la maldad Es la misión que a Aris corresponde El gran final con la reina roja solo será posible Si acabas con su centinela El vil, fiero y vengativo Fablistanón El Fablistanón Terrorífico Fablistanón es un dragón mecánico Ya tengo una pieza del báculo del ojo ¿Dónde están las otras? Dispersos por todo el mundo Cuando los tengas todos en tus manos Será posible un jaque mate La pálida realeza puede resultarte útil No me molestan las alusiones misteriosas al ajedrez Pero sí que un oráculo anónimo sepa más que yo sobre mis asuntos Bueno, se acaba de abrir la porquería del mundo del ajedrez Y lo más probable es que tenga que volverme a matar a todos esos peones No me hagan esto Por favor, no me hagan esta maldad De que los peones respawnearon No, weón Miles de cervatillos No, 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 no Muy gran cretinos ¿Qué se creen? Con el joven del recuerdo No se van a tener que meter Vamos Sí, muy buen avanzado Cacha como defenderse entre una horda de simios Vamos Se abrieron las puertas del mundo del chess Eh, concierto de Bad Bunny No, jamás sigo, weón Andaba en un concierto de esas weas de reggaetón Si le encanta el reggaetón En eso andaba Se me contó, weón Esas weas raras que hacen como Ciertas clandestinas de reggaetón Con esos gorros Esas gorras cuáticas Con bling bling Gorra y todas esas weas, weón Así, chaqueras De los Chicago Bulls Y a ver, ¿pa' dónde es la wea acá? A ver, tendríamos que salir por este lado O sea, tendríamos que haber venido para acá Para que nos den información Y después volver al mundo del chess Qué espanto, weón Sabía que este nivel era como medio satánico, weón De hecho, hay un... ¿Está Jampi Dampi por acá o no? Juraba que Jampi Dampi estaba por aquí Y que el hombre cae ese huevo ¿Ese era o no? No, pues Jampi Dampi eran los hermanos Bueno, el mundo del chess estaba acá Habíamos matado a todos los peones Esperemos que nos hayan respaguneado Por favor, que no hayan respaguneado Ya, perfecto Al menos el ejército de Naipen no respaguneó Ya, aquí no era Era en el otro lado Oye, este fin de semana Vamos a jugar con Bluety Al T-Dig Así que tenemos harto Harto para jugar ahí Ya que está ahí en el chat Como conoces los movimientos Es mejor jugar con las blancas Mueven primero Semejante orden en medio del caos Me marea Me desorienta La regularidad del tablero Oculta la amenaza depredadora De cierto tipo de piezas Vamos, compadre Hora de defenderse en el ajedrez Oculta la amenaza depredadora Mueven primero Creo que me voy a transformar en un alfil Cuando hablo con ese weón Los alfil mueven en diagonal Los weones avanzados No más cachamos esa wea del ajedrez ¿Cachai? Un weón avanzado Sabe que los alfiles se mueven en diagonal Entonces ¿Qué pasa que no avanza para allá la wea? Ya pues A ver calmado ¿Cómo es la cosa acá? Yo quiero ir para allá Ahora quiero ir para allá Pues no para allá Tal vez me he equivocado Después para acá ¿Cachai? Un weón avanzado Tu weón sabe cómo enfrentar situaciones límites Situaciones límites Qué buena frase Qué buena frase me acaba de sacar Vamos Alice El mundo del chess Ah, los peones cretinos Y el caballo de la muerte ¿Y qué tenemos acá? ¿Otro báculo? ¿Otro báculo? ¿ opportunityo? Tipo ¿Tú? ys ¿Tú? Que feo como suena esa wea Ya, este wea no me quiere dejar pasar todavía porque tengo que hacer algo al parecer Veamos, vamos a investigar el pueblo del mundo del ajedrez No, no, no What the fuck compadre weón, así Así nomás No, 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 no All again Ya, ese weón tiene que dejarme pasar por ahí, ya, ya, perfecto No Todo de nuevo la paja, la paja de la que, ya, no, chao, eh, con esta parte Que atrobo, weón, que espanto, weón Perdidas de tiempo innecesaria por no salvar Pero mal que ya, weón, me la hace memoria la wea Vamos, rápido Todo de nuevo Empalado, compadre, morí empalado, ya Vamos Lo que pasa es que ahí no cacho porque no avanza Ahí sí Son realmente puras tonteras, weón de puble Mira, todo, todo de nuevo esta parte La vamos a guardar Vamos a matar al tiro todos estos payasos Bueno, ya sabemos que allá está el hombre de torre y que no nos deja pasar Eh, bueno, estas weas que te sorprenden Vamos Vamos, la Tomb Raider, puta, la Tomb Raider, vamos Igual que Tomb Raider, todo esforzado ¿Por qué suena así el caballo, así como ña ña ña? Vamos Vamos a volver a caer en la misma trampa, ¿no? Tengo que admitir que en esa época, compadre Este era uno de los niveles que más me causaba Como que, wow Amazing Llegamos al mundo de los hombres blancos No, ¿por qué lo mató? Hijo de perra Maldito caballo de mierda, weón ¿Por qué mató al hombre blanco? Me quemó, me quemó, me quemó Ya, weón Ah, qué espanto, weón Tontera, es que uno se manda, weón Vamos a salvar el tiro a ese pobre Vamos, ya sabemos que llega un caballo ahí a Guayar Así que vamos a matarlo al toque ¿Por qué estas cosas no funcionan? Mató al hombre que te ayudaría Sí, weón Ese pobre peón, ¿a dónde está? Ven para acá caballo Maldito Bulljack Horseman Esto es buena, tiene invadido el reino de los... De las piezas blancas Los dejaron rojos No sé, porque quizá son, son... Son para no hacer piezas afroamericanas De ahí el weón blanco abrió la puerta ¿Podré bajar? Puta la wea Ahí vamos a salvar acá al toque Porque no vamos a volver a hacer todo de nuevo Sí, está claro que más adelante Vamos a tener que pegar una jugada de ajedrez Nadie va a matar a ninguno de los míos Ya, creo que este weón me va mostrando el camino No No Todas esas huevas, por ejemplo Sus efectos especiales de los años 90 Eran como que Todo le hace daño a Henry House Si, todas las huevas Se pueden morir porque le tocan hasta el gorro Esto, somos un hombre caballo Vamos a guardar acá el toque Entonces, una, dos, izquierda Es para adelante Una, dos Exacto Entonces acá De nuevo para acá Para acá Y para acá No, a ver Tengo que estar Un, dos, tres No, a ver acá Ya, entonces A ver, es uno Uno, dos, tres Pa' acá Uno, dos, tres Pa' acá Uno, dos Tres pa' acá Después, uno, dos Tres pa' acá Y uno, dos, tres ¿Y deberíamos salir? Exacto Y vamos a guardar Bueno, avanzado Sabe a Hedrespo, weón Vamos a cachar si hay algo acá Pa' abrir Estabas bien donde estabas Sí, pero me dio miedo Poco, weón Cacha Cajita del terror Ahora yo me pregunto Que cada vez Que como cajita del terror O nada Y toda esa weá ¿Me upgradeará el arma? ¿O solamente Es pa' encontrarla? Yo creo que me la puedo upgradear Esta es una de las partes más fome del juego En realidad el juego fue fome desde que partió No Pero vamos bien Vamos bien Somos unos buen avanzado del recuerdo Vamos No caché que fue lo que se activó Creo que un puento, ¿no? Puta, no alcanzé a mirar Porque estaba sirviéndome Un bebestible Puta, no me acuerdo Pa' dónde era la weá A ver Coqui Térate un dado Tendremos que bajar el agua No Chocha, ya no puedo volver a cachar Qué tonteras hice Algo se abre Algo suena Ah, no Fuck Definitivamente es pa' acá Tengo que ir como a la plaza Acá Tampoco O no me tenemos que meter en el agua Probemos Verdad que tenemos la caparazón de la tortuga Cretinos, cretinos Exploten Excelente Que weón más bueno Excelente weón Vamos súper avanzados Vamos bien, vamos bien Qué pasa ahora A ver Qué les pasa a la gente de color blanco Están todos muertos Hemos llegado al castillo de los... No Oh, la reina La reina blanca Weón Qué weá No Qué le van a hacer Ya ¿Qué onda usted? Par de payasos Y cuarteto payaso En realidad no Creen que se van a meter conmigo Coñejo Oye Oye La reina Me causó paroxismos de éxtasis Que se la llegaran así A ver No se preocupen He llegado Mira Hay una foto mía La reina La reina de... La reina de corazones Una foto mía Y ese weón Hace poco tuve un sueño De haber una mujer así Con su hija Muriendo quemada Vamos Weón Advanced Que hay acá arriba Es pa' acá Pa' arriba O pa' allá Pa' abajo Vamos a salvar Por si acaso Este es el rey Y la reina La reina se la llegaron Pobre Ayúdanos por favor Las fuerzas de la reina roja Son temibles Y no muestran piedad Nuestra reina Corre peligro Vi que la habían capturado Lo siento Sin sus dotes de mando Las rojas ganarán Estamos perdidos Así no puedo atravesar esta región Debo encontrar las piezas del báculo del ojo del Fablis Tanon Libera a la reina blanca Alis Nos vendrá muy bien No soy una jugadora ¿Cuáles son las reglas? ¿Reglas? Aquí no hay reglas Apenas hay estrategia No tenemos tiempo Asalta al Castillo Rojo No voy a engañarte Te esperan trampas mortíferas Y la más fiera oposición He de dar gracias por la verdad Un par de mentiras Habrían resultado más convincentes En la guerra La verdad es lo primero Y habrá tiempo para mentiras No te enfrentarás sola al enemigo Lleva a este soldado a la reina blanca El ojo Silver se estaló Lo mejor que puedo esperar ¿Es un simple peón? Te sometemos Y ahora vuelve por donde has venido Las torres saben el camino El Fabristalón 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 Una huella así se llama Es un dragón gigante Entonces aquí la Aquí la Parece que tengo dos opciones O creo que las dos opciones Son la misma Pero Te llevan al mismo lugar Así ¿Ese hueón quién es hueón? ¿Y ese hueón también? ¿Quién es ese hueón? ¿El actor que hacía del sombrerero? Voy a decir una estupidez Pero no la voy a decir Mientras más viejo me pongo Menos estupideces digo Mira como va el mapa Llegamos al mundo de las piezas Rojas Compadre Vamos El mundo de sangre El mundo igual al mundo rojo O sea el mundo blanco Pero Roja Que se supone que el mundo negro El mundo afroamerinegro Vamos Oye tú Pero ¿Cómo tienes que decir eso? ¿Cómo dices que somos negros? No Son piezas rojas en realidad Mierda aquí hueón ¿Qué te pasa? What the fuck Ya vos te la ganaste Vamos ¿Qué te pasa hueón? El mundo colorín Porque no tiene alma Bueno Recordemos que nos podemos tirar al agua De alguna manera Tenemos la La acaparación de Turkle Así que vamos a estar quedando en el agua Tienen la arma de Star Wars ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el reloj tiene como un ojo ahí en el agua Vamos Otra cajita La era más po... No Tengo tres dados ahora Qué buena Ya no tengo dos dados Tengo tres dados No La reina No Esto me causa paroxicimos de éxtasis Ver cómo la asesinan No pueden mostrarme eso Me dio placer Qué ecuático Muy fuerte y atractivo a la vez Vamos a cachar What the fuck Explota Me han matado a la reina Le cortaron la cabeza Y de cierta manera Me gustó mirar Pero También Sé que no No es bueno El morbo El morbo El morbo Vamos No Calma de What the fuck Ay, estos son como los muscles Sale, weón, muscles No, se quedó pegado Sale, muscles ¿Qué te pasa, weón? ¿Verdad que con el otro botón Puedo levantar una pared? ¿Acá? Ya, pero vamos a ver Si hay algo acá escondido Nada Muy de Alemania Muy cómodo, alemanado el lugar, ¿no? Me gustan estos Habían juegos de Atari Que tenían esto gráfico hace Con esas casitas Como media alemana Como el Polar Pier Weón, no te metas ahí con el joven del recuerdo Te lo estáis buscando Te lo buscaste Mire, más encima la mierda se salva Ya, vamos a pegarle entonces Ya, po, weón Muérete, po, weón Listo, fui Fui Fui, si es que no llego a cada vez Oh, weón El límite Puta, pelear con ese payaso de nuevo Tirémosle los demonios A ver qué pasa Los demonios Los demons Los demons Creo que salen con el 6, ¿no? O con el 7 Ya, demonios Ayúdenme Maten a ese huevo, ¿no? Yo creo que los demonios Los van a hacer pedazos Para probar, digo yo Creo que los demonios Los hagan pedazos Qué mal Parece que no funcionan La última oportunidad Si no, los vamos a tener que atacar No, mal Valen, callan Para los demonios Tengo 3 dados Y ninguno funciona Cajita de... Cajita nomás, po A ver Vamos a dejar acá Igual se quemó ¡Guys! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Un mono tan duro! ¡Sería un subjefe! ¡No tengo aire a levantarte de raja! Sí, sí, un mono cualquiera, ¿no? Sí, es un nadie, ¿no? meto esto. No te metas con el joven del recuerdo, ya te lo dije. Tanta güeya, tengo que ir Oscar Yelo. Sí, pues güeyón subjefe nomás, pues güeyón. Más duro que calugón frío. Ah, revivía la reina, ¿o no? ¿Qué pasó ahí? Claro, cuando... eso, revivía la reina, buena. Cuando el peón llega al otro lado, se revivía la reina. ¡Oh! ¡No! 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 Mira de frente o de suslayo, elijas lo que elijas, mira siempre en la dirección correcta. El peón se puede convertir en cualquier pieza. Sí, pues. Ya, a ver, llegamos al mundo alternativo. A una güeya extraña, donde abajo y arriba y arriba y abajo. De donde los niños caminan por los techos y... Está ese güeyón. Estamos en un mundo de la locura. Más allá de la locura. El sombrerero loco nos ha llevado, güeyón, a... A un lugar muy ecuático. Los efectos de espejo de antaño. Creo que hay güeyas escondidas en algunas partes. Estos son muy duros. Tan duros que me hicieron perder todo el HP, compadre. Vamos a ver el MP. Ya, pero también recompensan harto. Pero estos güeyes va a haber que enfrentarlos con otra cosa. Güeyón, tengo tres dados. ¿Cómo no voy a tener tanta buena suerte? Excelente, salió en portal. Vamos, diablillo, hace lo tuyo. Excelente, diablillo, gracias. Vamos. Tiene que haber algo oculto acá. A ver. No, ya no. Para asegurarnos, vamos a tirar acá esto. No, no, está cerrado ahí. El mundo de los espejos. Se abrió, se abrió, se abrió el portal, loco. ¿Cacha? Invoqué como un demonio. ¿Cacha? Mira qué güeyena. Eso, demonio. Excelente, mi demonio. Es como un... Es como un mono del archo, ¿no, no? Es como un de Jim. A ver, vamos a seguir con las invocaciones, a ver si nos pueden ayudar. Excelente, excelente. Tú quédate acá nomás. Ahí viene mi Dijin, mi Dijin. Eso, hace tu trabajo, Dijin a él. Miremoslo como es. Eso, mira como lo azota con su cola de la muerte. Vamos a tirar una cajita. Vamos a matar a los dos. Vamos. Vamos. Te lo dejo listo, Jorge Romo. Sí, Ivo. Para eso son esos super Dijin. Ahora yo sé que acá habían unos niveles medio ocultos. Pero no me acuerdo. De hecho, hay una güeya donde uno puede agarrar un arma especial por acá. No me acuerdo. A ver. Será por acá. Mira esta güeya. Se parecen a esos que a los que jugaron Lineage cuando llegaba yo a la caverna de Antaros Lair, habían unos monos muy parecidos a eso. A los que jugaron Lineage 2. A ver acá. Yo sé que hay una parte donde se rompe el vidrio y podéis pasar para el otro lado. Y encontré una güeya muy escuática. A ver. Pa' acá. Después venimos pa' acá. Vamos a salvar por si acaso. Esto me lleva pa' acá de vuelta. A ver acá. Después nos venimos pa' acá. A ver. A ver. Vamos pa' la caja. La caja de explosión. Que sería el 4. Pero con explosión. ¡Ay, fuck! ¡Ay, fuck! Bueno, acá... Acá voy a salvar porque ahí hay una güeya oculta. Yo sé que hay una güeya oculta. No me acuerdo qué era, pero hay algo. Hay algo. Miren, miren. Estoy seguro. A ver, espérense. A ver, me voy a meter pa' acá. No, no, no sé si se podrá. Sí, sí, se puede. A ver, calmado. Hay un mazo como de naipe fuera del mapa. Yo me acuerdo esa güeya. A ver. Acá está el espejo. A ver. ¿El espejo está roto? Me acuerdo que por acá estaba... Ah, no. Está roto. Puta, voy a tener que ir por otro lado. Te dimos la una bomba. ¿Se romperá el espejo? Ahí se rompió. Eso, bien. Vamos. Ah, no, no. Se rompió. Chucha, rompí el reloj. Detuve el tiempo. Ya, de cierta manera debe funcionar por algo. De cierta manera, ¿eh? El hombre con su cliché de muletilla. El hombre de cierta manera. ¿Eh? El hombre hay que entender. Ya vamos a ir a darnos la vuelta a ver qué güey. What the fuck? ¿Quién me tiró esa güeya? ¿De nuevo? Oye, cálmense un poco. Ah, está ese güeyonado. Vamos. Me hicieron pedazo. Ya, metamos uno acá. Allá está, allá está. Allá está el agua que yo les decía. A ver, apliquemos aquí. Allá, allá está, miren. ¿Cacharon que hay algo allá? Miren. Esa güeya no me acuerdo cómo se agarraba, güeya. Qué cuática esa güeya. ¿Me acordé? Ya, qué onda. ¿Y el fondo? Vamos a guardar acá, porque... A ver. A ver. ¿Qué? A ver. Se movió Se movió la mierda Pero a ver, calmado El túnel se movió Puta la hueá, pero perdí Esa hueá rara que No me acuerdo que era, pero era Para algo, a ver Hoy se ha sido genial agarrarla, ¿no? Así soy yo Así estoy yo todos los días Ese guante igual que yo Cuando me levanto en la mañana, hueván Y me miro al espejo, hueván Me tengo que poner unas mierdas pegadas Para decir que soy feliz Vamos a ver qué hueá nos encontramos acá Ah, me tiró Su hueá Que me hace ver raro Vamos a disparar desde acá Chucha, me pegó Uy, que está embrijeada esta araña, hueván Vamos a bajar la cajeta ahí Eso, cagamos Me maté a las dos Buen avanzado Ah, el espejo O sea, el reloj Hay que romper los relojes, creo, acá Y van a aparecer muchas desarañas, me acuerdo Así detenemos el tiempo, creo Una cosa así De hecho, las arañas Ahí están, pues, miren Uno las puede mirar Uno puede ver las arañas donde están Ahí hay una, ahí hay una Y ahí está la otra Vamos, Alice, corre Mierda, me están haciendo pedazos Voy a tener que salvar acá ¿Salvamos o no? Sí, guardemos justo ahí Cárea de raja Cárea de raja, salvemos acá De hecho, en el fondo hay otro corazón Sáquemosle las chochas Estas arañas de mierda Peguémosle palo Como tan duras las weas ¿Dónde está mi arma de hielo? Ahora, vamos Puta, ¿cómo me van a matar a esa wea? ¿Entran a él? ¿Entran? ¿Entran? Ah, no, no entran, miren Es excelente, no entran Como que les da miedo Me he rajado Ah, entro Cagué Chucha Chucha Pero ¿cómo, weón? Vamos a salvar allá En el corazón de allá Chucha 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 Bichos de mierda Aprovechemos que dejemos acá Una Una, dos Vamos Hay que ser sólido nomás Hay que ser sólido Un buen sólido Yo creo que aquí se basaron en la En el encierro de los personajes del Quake 2 Porque igual fue fuerte Esa bola de haber llegado a la base de los Strokes Y encontrarse con soldados de Quake 2 Que hacen experimentos con ellos Ah, calmados Están estas weonas que gritan acá Ya que venga Vamos a guardar acá justo Estos creo que dan buena HP Fuck Fuck, 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 fuck Plataforma móvil Plataforma móvil Mierda, 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 mierda ¿Cómo morí ahí, weón? ¿Me voy a morir? Ah, qué mudo Weón, pero Weón, esa Esa weá no pasa en un juego de los 90 Weón, qué weá Puta, el error a weón, ah Puta, el error a weón, ah Puta, la mierda ¿Por qué siempre pasa en esta weón, weón? Los errores más, weón, ah Me pasan a mí Vamos Alejandro Covili Biografía Biografía de Alejandro Juego del Recuerdo Sí, un jugador del año 2000 Weón Que se dedicó a hacer jueguitos de Atari Y algunos juegos Descubrió algunos bugs Los más huevonados del universo Pero Fue un jugador Que vivió y murió Jugando juegos de video Que fueron los bugs más Hueones que les pudieron haber pasado Lo que nadie le tenía que pasar Le pasaba a él Qué weá más imbécil Vamos Tengo que ir a hacer algo Con estos pendejos de acá a los lados, creo Ah, ya tengo que levantarme acá Y saltar acá La zorra no funcionó Guau No llega Creo que lo mejor es matarlos tranquilamente No nos vamos a estresar No nos vamos a estresar Fuck, fuck Ahora hay que matar a esta mierda que anda acá Pero weón Ya vamos a matar al tiro de este tarao De verdad que Que estos profesorcitos Métanse su grito en el hoyo Estoy igual Y no muere Ahí murió No me quiero caer Hasta la weón Ya, ya, ya Concentrémonos Esta weón Esta weón no puede estar pasando Es normal Es ahí Es ahí, es ahí, es ahí Y llegar allá arriba No, pero no sé por qué no llega Weón Eso es lo más divertido No, cacho ¿Por qué no llego allá arriba? Acá weón Acá, acá Acá, miren Aquí dice, muy simple Es, a ver Tal vez tengo que ir acá donde los pendejos primero A ver No, los pendejos está bien No, si de acá la weón Acá es normal Llegar, correr Y saltar Ahí Por fin se agarró la mierda Vamos Puta, ya era hora Está roto el reloj Tampoco era ahí Encerrado con una de estas cagadas Menos mal que la maté Ah, perfecto Se me da el poder de energía Ya, aquí sí Aquí sí Aquí sí, guardamos Debería agarrarse acá ¿Para dónde ahora? ¿Para acá? No, no, no No, no No, no Acá hay un tema que hay que solucionar Que igual es cuático A ver Ah... Hay un reloj roto allá arriba Hay un reloj roto allá arriba Esto ya no es, eh ¿Me puedo subir hasta un número? ¿Bueno? ¿Bueno? hacen Pensé que iba a caer dentro Ya, pues bueno, es para acá, ¿qué onda? ¿No puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Tal vez me faltaba ese reloj? ¿Tal vez tengo que romper todos los relojes? Quiero ver si me faltaron algunos acá Puta esta mierda sigue en vida ¿Qué? 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 Por fin? Repito los relojes Vamos, vamos Salgamos de esta weá, weá, de locura Oye, eso hay que aprender a tomarlo Yo sé que yo he tomado ese ítem de allá Que es como un caramelo Que no sé para qué mierda sirve Es como un arma que dura muy poco Pero bueno, ahora no me acuerdo cómo se tomaba Pero está ahí Está ahí guardado ¿Ven? Es un arma que es como un caramelo No me acuerdo cómo se tomaba Es súper fácil Tan fácil Tan fácil Tan fácil que no me acuerdo Pero no te marcan ninguna diferencia en tomarla o no De hecho es un esfuerzo en vano la weá No, estas mierdas revivieron Estas mierdas revivieron No, estas mierdas revivieron Acá ya me he acabado de acordar con quien me enfrento, con Jampi Dampi Creo que acá tiran aire, ¿no? Esas bocas tiran aire Chucha Claro, ahí te caes y te mueres Pero, a ver, ¿cómo hago? Creo que te podía ir por el... Por el borde Creo Si, acá nos van a matar varias veces O sea Muy duros los monos, güey No, 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 no Ya, po, güey Como un mono de mierda, güey Un nadie ¿Cómo te mató un nadie? Fuck, 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 fuck No, 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 no Ufff Tenia que estar ahi ese hueonado Claro, y el me ha chuntado y yo no Vamos a matarlo al toque ¿Donde estaba? Acá De hecho, la vamos a matar de acá con nuestro super cuchillo de sniper Que espanto la hueá No le llega Creo que pasando esta parte nomas, me enfrento a Hampi Dampi y estamos listos Si es que matamos a esa hueonado que esta allá Como tan duro Ahí murió la mierda hueon Menos mal Ya, bueno Nos podemos caer el agua ahora Seria muy hueon o no? Puta de hueón Puta de hueón Vamos Vamos Jampi Dampi creo que esta aca Ah, vamos Creo que si Jampi Dampi, si Jampi Dampi Mira Tararae, salís no se que más del ala de neuróticos La lunática favorita de la enfermera Ah, si, está muy flaca ¿Por qué la han dejado salir? Seguro que nos echan la culpa Necesitará más medicinas Medicinas fuertes Tiene algo que comer Lo duro, en el asilo nunca se acaba la bazofia Si tuviera algo de carne sobre los huesos Sería un bocado exquisito Groseros, despreciables y malolientes Os voy a llenar las panzas Cuanto más grandes son, más dura es la caída No me vengas con perogrullantes ¿Puedes darme algún consejo? Utiliza su tamaño contra ellos No me voy a llenar las panas Esta es una hueá que encuentro la raja de este juego Lo de escenarios amplio Me gustan como los escenarios así, estilo Doom, Doom 1, weón. Escenario grande, weón. Puedes pelear con... Puedes mirarla, weón, weón. Puedes correr. Se ve el escenario. Se ve el pego. Se ve el pego. Se ve el pego. Se ve el pego. ¡Mierda! Se me olvida que cuando cae el weón genera un templor. Se ve el pego. ¡Ah, sale! ¡Eso, quémense! ¡Cretinos! ¡Malditos cretinos! ¡Quémense! ¡Malditos cretinos! 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 Puta Pero huevon se estaba en el aire Vamos ahora No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No alcancéle Ah, llegué justo ¡Ardilla Epiléptica! ¡Apareciste! ¡Desaparecí Ardilla Epiléptica! Es la verdad Obvio que la mala verdad Y todos lleváis bien Mira quien habla La verdad es siempre amarga Para quien la teme No temo a nada Mentira Temes muchas cosas Volver al siglo, por ejemplo Los recuerdos que te llamaron a él Pasaron más años Amo este juego y se ríe Epiléptica ¿Perdizaba? Sí Tienes miedo a muchas cosas Aunque... Podrías ahorrarte loco ¿Cómo? Dímelo ¿A qué te refieres? ¿Dónde me va a meter? El relojero El relojero, weón El mundo de locura, weón Andaba haciendo... Lurk Lurk Por trabajo ¿Qué es lurk? Me suena a un juego de video ¿Ya? ¿Te quemaste lo suficiente para poder ir a agarrar la energía? Vamos ¿Ya? ¿Te quemaste lo suficiente para poder ir a agarrar la energía? Ay, hermano Ya estamos full Mira, hay una escritura en la pared Aquí sale la liebre de mayo No, 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 no Puta araña, weón Anda haciendo lurk por trabajo Lurk Lurk Que cuando dejas el stream Modo radio Te conectas pero no interactual Solo das light Ah Un término avanzado ¿Dónde están mis cartas naipe? ¿Dónde están mis cartas naipe? Cada vez más que hace puta cabrón Vamos Creo que de acá venía, eh Y ahora voy a ir a tomar la... El té con el loquillo este ¿Qué? You are the next Vamos You are the next Buena imagen Wow, you are the next You are... You are the next Vamos You are the next A menudo un reflejo es mucho más real que el objeto cuya imagen recoge Fuck No No La llave No la podemos dar vuelta todavía Tenemos que eliminar al sombrerero primero Antes de continuar al mundo de la reina de corazones ¿Qué? 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 No creo que haya que tirarse No, aquí no es Vamos a guardar de todas maneras esta parte A ver Wow, si Oye, hablando de Reina, si pues se murió Subió un escalón en el Mortal Kombat Acuático Bueno, todo, lo raro era que no se murieron Ah, acá vamos a encontrar con el lirón El lirón, pero el lirón como mecánico, ¿no? Torturado y... Mira lo que le hacen a los cabros chicos Acá se toman a los pendejos Es como... Muy parecido a la cámara de tortura de Quake 2 Con los Strokes O Quake 4 con los Strokes Wow, meten al pendejo Despierta Diro Ha venido alguien a liberarnos Es una humana No sirve de nada Libérenos de este artilugio, por favor Como si lo prefieres La luz hago de té Fuisteis maleducados en la mesa Hacíais ruido al beber Hablabais con la boca llena Confesad No hemos hecho nada de eso Es cosa del sombrerero Se ha vuelto loco Que chuchan Hablando del gama En que eso diferencia La reina de corazones Y un tifón Ambos son poderosos Destructivos E inmensamente crueles Pero el tifón no lo hace adredir Buena respuesta Errónea pero buena Perdonad Estáis en peligro En serio ¿Dónde está vuestro anfitrión? ¿Verdadero peligro? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Le habrá que irme a casa Parece que ya no me quieren aquí El sombrero llegará a las seis Puntual como un reloj No pierdo ocasión No pierdo ocasión De negarnos un té Es muy, muy cruel Y sus medicinas Me hacen sentir Cansancio Más dura que que ha hecho un paná Oye, por cierto La libre Weón, ¿qué chucha? A la libre la meten ahí abajo La ahogan un rato Y la sacan Y la hacen sufrir Y de a poco Sube, sube, sube Le tienen una pata cortada La electrocutan con el agua Después la vuelven a meter al agua Qué espanto, weón Ya, está bien Gráficos bajos Pero funciona ¿Y el lirón? Qué weón Le meten como un láser Un láser en el ombligo, ¿no? El lirón le meten como un láser En el ombligo, weón Bueno, la cámara de tortura La libre y el lirón Torturados por el Sombrereo loco No que fueran las dinestiles Ahora el otro weón va a aprender a trabajar A los 72 años Ya Abrió la puerta, sombrereo Ahora el té Ahora el té Ya, po, weón, ¿qué onda? Weón, le pegué calita, po, weón ¿Dónde salen estos monos tan duros, weón? Weón, sí, es normal No Weón, es un mono ¿Cómo te echáis el HP? Mira, todo el arma, el arma Toda el arma más brígida Y un mono te la quita Ni que fuera un boss la weón Oh, la verdad es que yo soy malo Y no sé pelear contra los jefes Vamos Una cámara de loco Ahí está la llave Vamos a guardar acá Escurridizo como el mercurio Y loco por su causa Está obsesionado con el tiempo Encuéntralo O el que te queda de vida será breve Mierda, 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 mierda Una araña No, es que le tenga miedo a la araña Pero que se muera luego La sora Excelente, Alejandro Lo arruinaste, viejito Lo arruinaste Salimos de esto, ¿no? Es una araña Otra arañita Allá anda, weón Hay un quad damage ahí Vamos, quad damage Yo, vamos, toda ya Vamos, toda ya Vamos, toda ya Llegaré con quad damage A ver Ah, mira No parece que comprendan muy bien su situación Son idiotas balbuceantes Pero el sombrerero viene a las seis en punto ¿Para tomar el té? No A revisar sus crueles experimentos Con engranajes, resortes y palancas Busca una precisión imposible Como el relojero obsesionado con fracciones infinitesimales de segundos O como un matemático que buscará la cuadratura del círculo Transformará a todos los habitantes en sus autómatas o los matará en el intento Es espantoso ¿Autómata? A las seis en punto El weón es cuadrado pasó, weón Conozco gente así Enfermos, culiao Nos mataría ¿Quién está más enfermo? Ya, vamos a cachar qué onda Ese símbolo ecuático Mira, mira, mira lo que encontré Otro cubo Excelente A ver Ese cubo de la muerte después me va a venir muy bien matando Cuando aparezcan muchos monos, weón De seguro va a aparecer un demonio defendiéndome Ya, ¿pa' dónde ahora, compadre? Ahora sé que ya ando medio perdido en un universo, weón Pero ya, otra ola No, no, no Y no murió la weón Y no murió la weón Y no murió la weón ¡Vamos! 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 ¿Pero cómo se muere Evo? ¿Vara a ver? Se quema con el tepo, weón Para allá y lo hacemos para acá ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero cómo se muere Evo? 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vamos a pegar con... ¿Dónde está el sonriere? ¿Dónde está el sonriere? PUTASATA ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! Ah, po weon Puta, estos hacen mas daños que ese weon Puta la wea por la cresta Al báculo solo le falta el ojo del fablistanon Tiene dos, pero se ha encariñado con ambos y no creo que cambie de opinión A loco del tema, ¿donde esta el sombrerero? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se quema! ¡Salta, maraca, weón! No te voy a morir ahora, por favor ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Vamos! 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 ¡Al limit! ¡Al limit! ¿Dónde está el sombrero maricón? ¡Ahora! ¡Las 6! ¡Ahora! 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 ¿Cómo, weón? ¿A dónde está? Ahora le vamos a dar con todo Giorgio Weaver le dice, salte maraca, atentamente Si, efectivamente, y la buena es salte, weón Estamos concentrados, weón Estamos en un nivel épico Un nivel épico para un weón épico ¡No! Oye, si le pego a esa weá quizá No tengo maná, weón, tengo que aguantar esta mierda Esa weá fue nivel cuea, weón El nivel cuea, weón Puta, acá es como 0,2% Puta la weá, eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos El nivel cuea tiene que ayudar Vamos, nivel cuea Vamos a aplicar caja de la muerte, una vez más Caja de la muerte ¡Ah! ¿Y qué pasa con los dados de la muerte, weón? ¿Me ayudarán? Probemos una No, pero vamos a guardar para... Ha durado mucho este cretino A ver Creo que los demonios no van a querer salir contra el sombrero de la muerte, weón No, son como el pico los demonios ¡Ah! ¡Chut! Estaba funcionando bien la cajita ¡Chut! No, 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 esa weá no podemos... Esa weá es imposible, weón Esa weá es como que el juego dice Ya, no, no podemos más contra el juego del recuerdo ¿Por qué será un puro dado? ¿Qué fue esa weá? Ah, no, ahí están los seis dados Los voy a tirar por weán nomás No creo que salga un demonio Yo creo que... El nivel... Como está en nivel normal Los monos están un poco más duros, no? Igual me han salido más enemigos y más mierdas, pero... Es la misma weá pero con monos más duros Y el sombrero... El sombrero está... Está duro Está duro O se pegó algo Se pegó algo Sí, está duro Vamos Vamos Alice, vamos Vamos Eso, vamos Hey, come on La tenera tiró el aceite Eso, vamos Hey, come on Vamos, sombrero loco Hey, come on Hey, come on Ah, mira Georgie Weaver dice Cambia dirección Corrense al otro lado Hay gente despierta hasta ahora Esa weá me exitó Lo podemos quemar más o no? Si se va a explotarlo Vale El día que... Que lo logré por primera vez Me va a ser la misma, güey Me caí Antes de eso hay que revisar acá El reloj del sombrerero El tiempo avanza Los que se detienen También avanzan A menos que estén muertos Con gratitud Te ofrezco mis servicios No prometas más de lo que puedas dar ¿Por cuánto? Mi destino es luchar contra la reina roja El resultado es incierto No pelearás sola Permite que te sirva Ser el comandante de tus tropas Dirigiré las fuerzas Cuya alianza has conseguido Con inteligencia y valor ¿Cómo preparamos la batalla? Para derrotar a la reina Antes hay que derribar Las puertas de su reina Solo el báculo del ojo Del fablistanón Puede abrirles El báculo del secreto del salón Llevaré a las tropas A la victoria Juntos acabaremos Con la vileza De este modo Buye Prox Buena Tonis Más Tonis Menos Siempre Triunfa El Lola Buena compadre Vamos a terminarlo Lo vamos a terminar Recluta cuantos aliados puedas Alice Todos nos hacen falta Volveré con refuerzos Ten valor Esta hueá es como un endurance Cuando era pendejo Me fijaba en pura hueá Así como que decía Oh el cielo como avanza Oh Ese era el efecto de la Matrix No era el efecto Matrix En ese tiempo Estilo Max Payne Estuvo de moda en los 90 Esa hueá A ver Apliquemoslo de nuevo Ahí si le tiramos unos dados A ver Vamos demonios Ayúdenme Ayúdenme Usen su poder demoníaco Vengan a ayudarme Mira mi demonio Como pelea ahí A ver Tiremos otros dados Cacha como salen Los demons Mira mira Los demonios míos Como pelean Esto es como para divertirse Porque al fin y al cabo Hacen menos daño Que la mierda Mejor que ocupen armas Pero es un cliché Que le pusieron a la hueá Igual se esfuerzan los hueones Ahí va a atacar a otro Mira mira A ver Tiremos los dados De nuevo Salen como de un portal Las hueá Chuche Ay no Un IMP Un IMP Un IMP Un IMP Un IMP Un IMP De un brillo la vuelta Que me afiar Me espacala we Lo que no he cachado Que no me han salido Unas armas Que son como Unas estrellitas Unas estrellitas Que las tiras Y haces cagar A todos los hueones Unas estrellas Que son teledirigidas Esa es como La mejor arma del juego We Bota Bien Alejandro Bien 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 el juego El recuerdo Una vez más Cagándola Un IMP Y mi actitud emo sería como Oh, he subido a las montañas He llegado tan lejos Estoy en el final, espero que sí La música es tan emo Y todo el ambiente tan emo y satánico Que mañana voy a salir con los ojos pintados de negro ¿Para dónde chucha hay que ir? ¿Para acá? ¿Qué onda? Ah, mira Tenemos luego una bomba Te mueren quemado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay no, me llegó el periodo Estoy enojada con todos Odio mi periodo Van a morir todos de un golpe Todos mueren de un golpe Los odio a todos Arranquen La vida es muy injusta No quiero todo al tiro Porque las cosas no funcionan Porque las cosas no funcionan Acá deberían salir Acá deberían salir los cubitos ¿No? Por acá creo que están ¿No? 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 Me han quemado Ha quemado Uy ¡Viv! ¡Viv! Uy Viv! Viv! ¡Viv! No quiero que se cae con una piedra y me aplaste y game over wean Igual a ver si podemos agarrar esas piedras de acá o no No, para que nos vamos a arriesgar wean, si podemos matar a un mono wean y gilearnos entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, soy! Que hueá me disparó, eh Aquí están, aquí están los cubitos Ya, esta es la mejor arma del juego De ahora en adelante Esta pura arma, nivel 6 Un pescado que me tira fuego, weón ¿Dónde está la mierda? Puta, weón ¿Cómo te quemáis? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? Puta, justo hacer un pescado de esos, weón Esos pescados, que onda, weón ¿Dónde está la mierda? ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Pescado de mierda, weón! ¡Cómo un pescado de mierda me mata, weón! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Qué incómodo, compadre, weón! ¡Es un pescado, weón! ¡No veí! ¡Mira la weón! ¿No hay algo que le pueda tirar así como para abajo para que la capa de caer? ¡No! ¡No! ¡Puta la weón! ¡Vamos! Cosas que pasan, ¿no? A ver si avanzamos, weón. Sin preocuparnos del pescado, weón. Carerraja, avancemos. Chau, con estos enanos y todas estas, weón. Se onda avanzar nomás. ¿Qué fue esa weón? ¿Qué fue esa weón? Me atrajo, me atrajo hacia su muerte. ¡No! 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 Ahí está la mierda. ¡No! ¡Un retardado! ¡Qué espanto, weón! ¡Un pescadito! ¡Un pescadito de mierda, weón! ¡El medio cacho que te hace, weón! ¡Un pescadito de mierda, weón! Weón, me tira, me tira, como que me tira la lengua y me trae hacia la lava ¿Qué pasa hoy día? No, Blue Eddie aparece el viernes, el viernes sábado y vamos a terminar de dig Esa, esa weón vamos a hacer Menos mal pasamos esa weón, weón ¡Un bescadito! ¡Un bescadito! Por eso lo hice porque está choreado Qué espanto compadre weón, no se puede avanzar por culpa de esos pescados weón Ya, ya, concentración Ya, vamos, 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 piola, vamos, piola Cha Ha Cuatico el camino al final Yo sé que hay un quad damage, pero para qué lo vamos a ir a buscar Si no es necesario Qué manera de morir, compadre Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enfréntate a lo que te asusta o te ofende. No pases por alto las palabras insultantes. ¿Tú? ¿Criatura estrafalaria? Empezaba a apreciarte. No hace falta que me aprecies, solo que me creas. Has de eliminar ya al Fablistanón. Abre las puertas y enfréntate a la reina. No tengo la última pieza del báculo. Sin el ojo, ¿cómo lo puedo hacer? No lo sé, pero debes hacerlo. La situación es apremiante. No me sirves de nada. He de atacar a esa criatura, pero ni siquiera estoy segura de que sea mi guerra. A nadie más corresponde, Alice. Solo tú puedes salvarte. Te parece una amiga, cabezona. ¿De la muerte? ¿Es eso? ¿Para eso he venido aquí? No temo a la muerte. En ocasiones la he deseado. No es a la muerte. ¿Qué entonces? ¿Un destino peor que la muerte? No soy idiota. No me hagas pensar que tú sí. Piensa lo que desees, pero escucha. Te aislaste de tu mundo tras el incendio porque no soportabas tan terrible pátina. Al responder a la llamada del conejo, empezaste a salir de la tragedia. De conejo. No abandones este camino, Alice. Sálvate y así salvarás el país de las maravillas. Nos devolverás nuestro ser. Empiezo a comprender lo que he estado sintiendo. Yo he destrozado este mundo. Solo yo puedo reconstruirlo. Adelante, Alice. El fablistanón te aguarda. La ayuda de Grifo te permite albergar esperanzas. De entre todos nosotros, él es el más fuerte. Vamos, vamos. Ya no queda nada. Fablistanón, jardín de la reina y chao. No acaba de venir. Puta la hueá, que hueón más imbécil. Puta la hueá, que hueón más imbécil. Ha llegado el momento de actuar. Mira, esto ya lo oímos. No debes perder de un día. No discurras excusas. La menor demora te perdería. Va a caer la cosa. La menor demora te perdería. ¡Fuck! ¡Ah, te moría el tiro ahí! ¡Chucha! Que espanto compadre Que espanto compadre Que espanto compadre Como le llega a la wea Y atraviesa la piedra wea Que espanto compadre Como no vamos a matar a esos monos Tendría que ser muy pollo Para no matar a estos monos Nos despedimos del mundo de lava Una mierda compadre Es un weo pasar ese mundo de lava Que wea Vamos fablistanón Me has hecho esperar Alice Nunca te han dicho Que la puntualidad es una virtud Mi dentista y tú Tenéis mucho en común Sueles llegar tarde, ¿verdad? Entre tus estúpidas ensoñaciones Y tu vanidad tan ansiosa Las horas pasan volando Casi no tienes tiempo para nada más ¿Es lo mejor que sabes, Eter? ¿Lanzarme insultos bobos? Tu familia te esperaba, ¿no? Quizá pensaron que podrías advertirles del peligro Ya que estabas cerca de su origen Ya que estabas cerca de su origen Pero aguardaron en vano Claro Y murieron Estábamos todos dormidos Fue un accidente Hija egoísta Dinatural Espuria Oliste el humo Pero estabas en tus sueños Tomando el té con tus amigos Nadie debía molestarte Tu habitación estaba protegida No le pasó nada Mientras que en el piso de arriba Tu familia se achicharró En un horrible infierno No 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 Me has hecho esperar, Alice ¿Habías dicho que la puntualidad es un rato? Que espanto, weón Ya, hagamos los pedazos, este, weón Me aburrí Ya, vamos Nunca te han dicho que la puntualidad es un abierto ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deprisa, Ares! ¡El báculo del ojo es tuyo! ¡Las tropas están congregadas! ¡Todo está dispuesto! ¡Yo me encargaré del Pablistanón! ¡Eres nuestra Dalid! ¡Llévanos hacia la victoria! ¡Pues que eres nuestra Dalid! ¿Tan lento va el mapa? ¡Mira ahí está el huevo! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Solo el báculo del ojo del fablistanón puede abrirlas. No tenemos el báculo del fablistanón, ninguna de esas weas. No tenemos el báculo del fablistanón. No tenemos el báculo del fablistanón. No tenemos el báculo del fablistanón. No, otra cosa es audio. No tenemos el báculo del fablistanón. No tenemos el báculo del fablistanón. Un trabuco en manos de un idiota es sinónimo de catástrofe segura. Ya veo que tú no eres tonta, pero ve con cuidado. No tenemos el báculo del fablistanón. 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 ¡Ah! 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 Vamos allá. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 térmicas. ¡Oye, ya! ¡Pues basta de la weá! ¿Cuánto rato más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya se murió en el agua la gente? Se supone que hayan burbujas Uy la huea es larga en todo caso Porra, la huea es larga ¿Cómo saltáis ahí arriba, weón? ¿Algún poder para volar? ¿Alguna weón? Pregunto 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 Por último Le hubieran puesto su calzoncito Algo, ¿no? Pero esa weá Que es como un tubo, weón Se le ve como las weas ¿Sí o no? Me parece, weón, no sé Un cono, weón Calzoncito o algo, po, weón Para mirar, po, weón Digo, ¿yo? Es muy degenerado lo que estoy diciendo Ahora como mierda Subo Por acá Al fin salió esta agua culiada Que baja el agua Está todo cerrado en esta wea Con la rechucha O sea, ya después Llegado a este level, weón Hmm ¡Gracias! ¡Gracias! Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No sé si para allá o para acá es la hueá, ¿cuál es la cresta hueón? Ya, para acá Imagínense hubiera tomado el camino equivocado hueón Para el pico así Se habría acabado, volver al agua hueá Ahí se habría, ¿no? Supongo que tengo que salir y todo el huevo, ¿no? Y van a salir monos peleados en el camino que me van a impedir poder avanzar Y todo más por pico Oh, no Vamonos Si, vamos a pasar esta wea coque, no te preocupes Solo que puta que tiene level la wea, la cago Osea, too much asi Too much de lo too much Falta que la wea tenga secreto o easter egg, wean metido entre medio Cuoget Peoria Un tremenda vuelta ah 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 No, no, no. No, no, no. Un mono saco, güey, que caga toda la onda. Siempre. Y lo más divertido es que siempre son como un nadie. Así como así. Este mono culiao, mira, ¿de dónde salió esta güey de mono, güey? Sale, mono culiao inventado. ¿De dónde saliste, güey? No existí. Qué espanto, güey. Sorry, mis palabras demasiado soes, pero... Pero ahora viene el laberinto. Y encima... Estos monos que gritan, güey, ¿no? No me acuerdo el mapa, güey, ¿no? Está guay que matarla una vez por todo lo que no, güey, ¿no? Mono de mierda, güey. Voy a ver si más tan más duro. Al fin. Al last. O sea, al last, güey. Recién moví eso. Ahora me tengo que ir a dar la vuelta a ver si puedo encontrar la salida, güey. Dentro del laberinto de esta güey. No, 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 no. Si te imaginas, ahí me tuviera que volver al principio por la cañería ni cagándose. Yo creo que es por... No, ni cagando me voy a tirar para allá, güey. Es como volver al inicio. Tendría que ser por acá. O sea, ¿cómo tan maraco el juego para hacerme volver por el agua, güey? Lo arruineo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? Puta, coge el único weón que se le echan a perder la arma en el mejor momento ¿Eh? Y no funcionan Se quedan bugean el techo, no le pegan al mono Salen los monos de nuevo Se repiten Respawnean sin razón, weón ¿Dónde será la weá? Más enredado que la chucha este mapa Sabía que me iba a tocar esta weá Bueno, es que seguir donde hay monos, no? Oh, la rechucha que vamos a salvar acá, weón No vaya a ser que nos maten estas cagas de monos, weón Están como medio rubos, weón Cache Level 2 Me nos va a mover Puta, ¿por qué quedan ahí chantalas, weá, weón? Arma de mierda, weón Supone que es la mejor arma y la weá se echa a perder ahí Ojalá no se va a bajar por ahí ¿Será por acá? Puta, ya aparece un cretino por atrás, weón Un naima encima Las mierda aparecieron de adónde Yo vi como subiendo A ver Acá aparecieron las mierda No me voy a meter al agua No me voy a meter al agua ¿Por qué no muere, weón? Eso quería, weón Que lo reventara, weón O sea, no que lo reventara Lo hiciera sufrir un pego, weón Mínimo que los monos sufren, weón Que se note que les duela a las weá Monos de mierda, weón Son un cacho ¿Será para allá? No, no, no creo que se ve allá No, no creo que se ve allá No, no, no sé No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 Ch 1956 Monos reculeados que aparecen por atrás. Todas una fauna. El lore de la mierda. Bueno, encima la idea es que no lo pase O que al final sea lo más estresante posible para que dispale hoyo así Ahora, ¿dónde murió el monoculado acá? Seguimos para allá Venemos una flechita, alguna hueá, dobla para acá, ven para acá, no sé, hueón Ya llegué ¿Aquí es o no? Hueón, este es el principio, es para el pico Volvió al principio después de media hora, sí Huevo culiao Estaba saliendo en vez de entrando ¿Y estas hueás, hueón? Supongo que nos respawnean, po, hueón Estos monoculados, hueón Nos deberían respawnear, po, hueón ¿Qué satánico ese mono? ¿Cómo que respawnearon los monos, hueón? ¿Qué onda? ¿O lo estoy haciendo bien, definitivamente? Hueón, ¿toda la hueá respawneó? No Padre, hueón, es como el pico No, y esta arma de mierda, hueón De verdad que es como el hoyo, hueón Así anda, voy a ocupar un arma que sea más Hueón, cacha, llegué al inicio La hueá estúpida, hueón A ver algo que me diga para donde ir, hueón Apagado, prendido, apagado O sea Apagado, medio, prendido y ya Apagado, medio y toda la hueá Ya, prendido Prendido Prendido, prendido, prendido Mono reculeado este, hueón A ver, encima Cacha, mitad de energía para matar a una caga de mono de naipe Mitad de energía para matar a una caga de mono, hueón Por último le da la arma, hueón Ya, estoy en la zona de esta hueá Del diamante Sigo por el diamante Diamante, diamante Mono reculeado que sale de la nada, hueón Puta la hueá, hueón Qué incómodo, hueón Mierda, mierda Mierda, mierda Va a estar como una hora metido en este laberinto culiao Mierda, mierda Baja Resulta Ya había estado ahí, weón Mira la mierda de arma culiada, weón Ni siquiera, weón, le chunta el mono, po, weón Se funda la, weón, eh A ver, ¿qué chucha hay para acá, weón, eh? El inicio de mierda, weón La raja, ya sabemos que allá no es A ver, derecha Típica, weón, juego culiado Derecha, izquierda, derecha, izquierda Y aparecen todos los monos, weón, de nuevo ¿Por qué para abajo el agua ni cagando? Mira, tres weónes más Concha tu madre Más encima de esas cagas de monos Que weónes más de mierda el nivel De verdad que este es el nivel más hueonado del juego, weón Si no hay nada que te indique para dónde ir Que te diga izquierda, derecha, weón Ni siquiera un monito que te diga, weón, doble para acá Tal vez esas puntas culiadas, weón Dicen, ya, sigue para allá Ya, sigo para acá Ya, devuélvete, no Weón, nada Como el pico Mira, allá está la weón Weón mata un mono y aparecen tres Dale, mono repelido Ah, encima un hombre naipe, po, weón Ponele a la weón Que demora en disparar una cagada de arma, weón Malo que se demora en dispararla, weón Mola culiada Puta, sorry por mi odiosidad, weón Ahí está la salida de mierda, por fin Pero es que estar, weón, metido acá, weón Casi una hora, weón, matando estos monos Weones dentro de este laberinto que no te indica nada No sé si es de un weón avanzado Concha de tu madre Weón, tanto se cuesta matar a una cagada de un hombre naipe, weón Al fin Espantoso, weón Es el nivel más espantoso del juego, weón Yo sabía Yo sabía que este nivel es un nivel de mierda, weón Nivel culiado Menos mal Tanto ha demostrado que los reptiles tienen ventajas No, tan largo Que, weón, el mundo Las cañerías No, tan largo ¡Ah! 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 ¡No, bicho culiado! ¡No hay que matar a estas weas de bicho culiado! ¡No voy a dejar que las weas me estén pegando debajo de la wea! ¡Puta! Tortuga ha demostrado que los reptiles tienen ventajas. ¡Ah! 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 ¡Egra! Qué bueno que lo estoy jugando en vivo, weón Porque no lo voy a jugar nunca más en mi fiesta, weá, weón El año pasado lo jugué, weón Aunque ve como hasta las 5 de la mañana jugando, está cagado, weón Pégale a la caja de pescado Ya no es chistoso, sí, de verdad Chuch Va a haber que pensar, weón, eh A ver, pensemos Qué guay que hacer Pensadín Ah, nos vamos a volver al otro lado Acá Al otro lado, ¿dónde? Vamos a salvar, eso sí Ahí nos vamos a meter en esta mierda que se abrió Y que está cerrada Ah, no, ahí está Se empezará a ahogar Weón advanced, vamos Weón advanced que no se voy a caer Ahora puedo pasar para acá Y me voy a meter en esta zona Y me voy a meter en esta zona Vamos 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 ¿Deberían venir detrás los pescados? No, no, no Pero se... Ah, ganché tu madre, güey. Ya dónde salvé, güey. Ah, acá. Está menos mal, güey. No fue tan lejos. O sea, sí, sí supí que, pero... No fue tan lejos. No fue tan lejos. ¿Será para allá la güeya o no? Porque de allá vengo. Esa güeya me chupa ya. Ok. Hay que pegarse más arriba. Ok. 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 Ah. 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 ¡Cabos culeados, weón! Que nivel de mierda si onda... ...ya va a no poder de la weá ¿Sabes que les vamos a tirar estos pescados culeados a alguna weá ya para abajo? ¿Algo le llegará o no? Son caleta de mierda, espos, weón Mejor me tiro al agua a matar a estas cagas ¡Puta la weá, weón! ¿Cómo cagáis con esos? No hay ningún arma... ¡Ah, esta! A ver... Miren las cagadas, weón. Unos pescadillos, weón es ridículo ¿Cómo te cagas unos pescados ridículos, weón? Y mira, ¿y fuera del agua? Tanto como dentro del agua, la wea. Mira, la wea te escupen. ¿Cómo no inventan un arma, weón? Un arma que sea poderosa contra esas mierdas, po, weón. Marigan, mayí, culiao. A ver, vamos. ¡Fuuu! Tírale algo, po, weón. A ver, a ver, ¿qué armas tenemos? A ver. La escopeta culiá que vale callampa, weón. A ver. Puta, el detenedor del tiempo que también vale hongo. A ver. Ahí tuve el tiempo. A ver, aquí están las cagas. Uno. Qué weas, soy como... Como este weón de los X-Men. Así es donde los mato a todos, sin que se den cuenta. Y me hago de ahueonado. Lo de no. Me hago de ahue. No, no, no. Sí, sí, sí. ¡Hueón! Los mata todo y me mata el más mierda. ¡Muerte vos mierda de pescado! ¡Maldito pixel inexistente! ¡Ay! Parece que no te voy a caer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No estáis weando que me tengo que ir a volver a dar la vuelta entera para allá? ¿Há? ¡No! 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 Vamos allá compadre weón. He hecho a perder esta weón. Ah weón que weón más tonta compadre weón. No ni cagando me voy a ir a viajar a dar la vuelta o no se que wea de mierda weón. No. 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 Fútala, weá Como una horde de pescados me mata, weón Si es lo más divertido Y no tengo ni ningún arma No 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 si hay que terminar esta caga de juego si hay que terminar ¡Suscríbete! Supongo que en el otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hago? me tiro, man? ¡Huevón la cagó! Mu señor, mucho largo La versión extendida, en serio Bueno, y todo es tan largo, todo es tan palpico Esos monos culeados, que entorpellan el avance Es Trachmove, como por... Cagacha, la Trachmove pega más fuerte que la Chubucha La mitad de energía de la mierda Así no se puede, po weón Como a las nueve de la noche, po weón Mira la wea larga, la cagó, po weón Si no era tan largo, po weón Mira esta mierda, están bien Supongo que guardeo Sí, menos mal. Estas weas las vamos a congelar, hacerlas más cortas. Se supone que debería ser acá. ¿De qué se está quemando, weón? ¿En quién lo quemó? ¿Quién la quemó? Oh, menos mal. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cámara de mierda, ¡bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Puta, weón! ¡Me da con sacar esa cagada de arma, weón! ¡Nomás concha de su madre, weón! que tanto sale que te creí gandalf tú no pasarás es el nivel más de mierda que jugaba este año no 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 Sombrerero loco Sombrerero loco Que paso ahí compadre Si la mona ni se agacha Hay que pegarse Vamos por ese castillo rojo Hora de saltar a tiempo Tiempo de saltar en el tiempo Me mareo Nooo Llego hasta acá Muy larga la wea La cagó la wea Suficiente Se fue un volante weo Muy largo Muy largo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La hueá tonta, mona culiada, hueón Hueón, desesperante la hueá Se cae por cualquier hueá, si Bueno Enough ¿Qué pasa? ¡Típico! ¡Qué estúpida fuiste al pensar que podrías superar el sentimiento de culpa! ¡Vamos a pelear con esta mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Cubo de hielo y esta hueá. Cuatro y nueve. Cuatro y cero. Cuatro y ocho. Ahí está la hueá, cuatro y ocho. Cuatro y ocho, si no la hueá termina de muerte y que más. Tiramos el escudo. Puta la hueá ya. Cuatro. Ponemos el escudo. Puta hueón. Cinco, cinco y ocho. Ahí está, cinco y ocho. Ah, igual le llega. Bueno, no es como el pico. Ah, igual le llega. Ya, es cinco y ocho. Cinco. No sé cuándo la mierda viene para acá. Le atlamos el escudo. Ocho. 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 Cuatro. Así que me ma igual la mierda. Tiene que haber un lugar dónde no se queme pues weón. A ver, aquí. En alguna parte así como estratégica. También se quema ahí. Arriba esta weá. Cinco. Cinco. Parece que eres... A puro escudo, a puro escudo. Ah, igual le hace daño. Ah, un barco escudo. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Bueno. Pero cómo hueón? Bueno, sí. Un barco escudo. Incluso. Un barco escudo escudo. Y un barco escudo escudo. No puede correr, no arranca, la quema entera el tiro, no hay chance. Y el V, o sea, la otra opción de disparo no hará nada, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 La cagó La cagó el mono weón ese weón Y la escopeta weón Mono weón, te pillé igual Está malo Está malo el juego ¡Aaah! 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 ¡Pero pégale po weona! ¡Pero pégale po weona! ¡Pero pégale po weona! ¡Pero pégale poble 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 poble! Se le caga el arma weón, ni caga ¿Qué se quema? No va para más. Un escudo, weón. Nada, weón. Un asco, weón. Un asco. A ver, ¿qué armas tenemos? Las cartas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Con menos! En simbifo nuestras fuerzas carecen de líder Y la batalla ha comenzado Líbranos de este mal O déjanos perecer ¡Qué espanto esta hueá! ¡Vamos! Algún hueón que me ayude Las piezas de ajedrez por el tanto ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Vamos con todo nomás! ¡Give mi la batalla! ¡Bien sea tu olor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ź⁾ĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄăĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄ ¡L améric prestito! ¡Ah! Estoy recién partiendo ahí en el último level y me matan La pura entrada y esta origia ¡Oh ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mald ver el piso! Al principio, si. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué me cambia el arma esta mierda, weón? ¡Vamos! ¡Vamos! Eso me pasa por no saberme las armas. ¡Vamos! 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 Me da por ocupar el botón 4 wea Me da por ocupar el botón 5 wea ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 情況 No nos recule a veces. ¿Para qué tan largo? ¡Para qué tan largo! ¿Qué están haciendo? ¡ERRío! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta la hueá! ¿A dónde el mambo? ¿Quién es el mambo? ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? Puta, ¿y ese otro hueonado? Puta, ¿verdad? Cuidado que andan fastidiando, hueá ¿Esta cala hueá? Llegué, concha de su madre, vamos. Llegué, concha de su madre. Llegué, concha. Un grillo, un grillo, un grillo. Que buena, por fin. Excelente. Me convertí en grillo. Al fin. Vamos. Puta grillo, culiao. Vamos. Salta. Super grillo. La reina daría mis caninos por encontrarla. ¿Dónde estará esa vil criatura? No. 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 Pato, guau. Todavía falta caleta. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Agadín! ¡Agadín! ¡Gracias! ¡Agadín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Galdita perra! ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Concernos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve a la seguridad de tu autoengaño o acuérdate a una muerte segura! ¡Si me destruyes aquí, te destruyes tú misma! ¡Vete ahora y una parte de tu ser sobrevivirá! ¡Cuédate y te haré pedazos! ¡Verderás para siempre tuyo! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡A ver qué vuelta! ¡Vamos! ¡A ver qué vuelta! ¡Vamos! ¡Ah, no, güey! Puta, le he puesto caliguita, por favor ¡Vamos! ¡Qué espanto! ¡El juego culiado se acabó, güey! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.